Capítulo 101. Pasaron dos semanas más en un abrir y cerrar de ojos. Debido al entrenamiento constante y agotador en tiro con arco, la habilidad de Debían ha aumentado significativamente. Ahora casi todas sus flechas dieron en el blanco, y siete de cada diez flechas dieron en el corazón. Para una persona común, para lograr tal progreso, fue necesario pasar al menos un par de años de duro entrenamiento. Debido al hecho de que el cuerpo de Debían fue alterado con signos mágicos, pudo lograr tal resultado en solo dos meses. Además de la mayor precisión, cada una de sus flechas penetró casi la mitad en el objetivo. La técnica habitual de tiro avanzaba a pasos agigantados, mientras que el tiro superpuesto aún se encontraba en la etapa inicial. Cuando el instructor se enteró de esto, se volvió loco. ¿Crees que puedes ser un cazador solo porque tienes marcas mágicas? Con habilidades como esa, no serás mucho mejor que un carroñero regular. Todo para lo que serás bueno detrás de la pared es para matar a un monstruo de bajo nivel. Ya que eres demasiado perezoso para aprender incluso un golpe superpuesto, a partir de mañana, tu entrenamiento diario aumentará considerablemente, el instructor le gritó enojado a Debían. ¿Es esto lo que él llama, infierno de entrenamiento? Debían pensó para sí mismo. Ni siquiera podía imaginar que el instructor, como castigo, simplemente elevaría su norma de entrenamiento. No importa cuánto lo intentó Debían, no pudo ocultar la leve sonrisa que apareció en su rostro. Esa sonrisa casual enfureció aún más al instructor. Por lo tanto, al mes siguiente, el instructor elevó la cuota de capacitación de Debían a 2.200 flechas. En su opinión, tal número de disparos estaba mucho más allá de las capacidades físicas de Dean. Tales cargas deberían haber roto la obstinación de Debían. Incluso si puede completar la tarea, definitivamente no tendrá tiempo para hacerlo antes de que cierre la cantina y, por lo tanto, se quedará sin cenar. Este era el verdadero propósito del instructor. De hecho, debido al hecho de que cada cazador era muy valioso para el consorcio, todos sus supuestos castigos no eran más que un juego de niños frente a los métodos de Toby. Páginas. Toby es instructor en el campamento de carroñeros. La destreza de tiro con arco de Debían había cruzado hace mucho tiempo el umbral de 2.800 flechas, rompiendo así el umbral de arquero de alto nivel. Es por eso que no prestó atención al entrenamiento infernal en absoluto. El mundo más allá de la gran muralla. El territorio del consorcio Mayón. Zona número 1. La zona 1 era muy diferente de otras regiones que estaban bajo el control del consorcio Mayón. No había edificios ni ninguna otra estructura metálica, todo lo que recordaba a una sociedad previamente desarrollada era un pequeño camino en ruinas. La primera zona era un gran espacio abierto, más como un desierto. Si Debían estuviera aquí ahora, podría reconocer este lugar, porque hace 300 años era una gran plaza de ciudad. En teoría, esta zona debería haber estado rodeada de grandes y hermosos edificios, pero como ha pasado mucho tiempo, todos se derrumbaron, tanto que ni el polvo quedó de ellos. Había sangre por todas partes y partes desgarradas de personas. Toda esta vista dejó en claro que recientemente había ocurrido una masacre aquí, en la que habían muerto muchas personas y monstruos. En este momento, cinco personas estaban sentadas cerca de la plaza. Agachados, escondiéndose así detrás de la hierba alta, miraron con cautela a su alrededor. No muy lejos de ellos, se ubicaron dos grandes baches en el suelo. Acercándose a uno de los pozos, un grupo de personas miró hacia adentro. En el fondo yacían huesos roídos, mezclados con mucosidad negra. Un chico de este grupo dio un paso adelante, tomó una piedra y le preguntó por el agujero, la baba aún no se ha espesado. Esta masacre tuvo lugar hace unas dos horas, si nos damos prisa, podemos alcanzarlo. Vamos, sonó una voz suave. Este grupo se movió rápidamente a lo largo del camino roto. Ningún obstáculo, ya sean máquinas rotas o monstruos débiles, podría detenerlos. Quince minutos después, el líder del grupo se detuvo abruptamente y les indicó a todos que se agacharan. Lo sentí. Hay unos ocho kilómetros entre nosotros, susurró el chico. Entonces, prepara una emboscada mientras los cuatro lo atraemos hacia ti, dijo el líder con voz emocionada. El anfitrión asintió en silencio, pero al momento siguiente, su rostro estaba muy distorsionado y gritó, no, carrera rápida. Soplo. En el mismo momento, enormes garras aparecieron desde debajo del suelo y atravesaron a varias personas. En el cuartel general del cazador. Un cuervo que acababa de volar abrió el pico y un pequeño sobrecayó sobre el escritorio. Además del hombre, también había una criada en la habitación, que en ese momento servía la mesa para la cena. El hombre desvió su mirada perezosa hacia el sobre, pero al ver una marca roja en él, su rostro cambió al instante. Con un movimiento de su mano, le hizo saber a la criada que debía irse, y sólo después de que la puerta se cerró detrás de ella, abrió el sobre. ¿Qué? ¿El tejedor negro ha aparecido en la primera zona y ya ha matado a tres cazadores? Después de leer el contenido de la carta, frunció el ceño aún más. El sexto equipo de caza de León de Montaña fue atacado repentinamente por el tejedor negro. Como resultado, sólo el comandante y otro miembro de su equipo lograron escapar. Después de pensar por un momento, el hombre sacó una hoja de papel y escribió algo en ella, después de lo cual la selló en un pequeño sobre. Pasándole el sobre al cuervo, le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo, llévale esto a Glena. Extendiendo sus alas, el cuervo negro se levantó y salió volando por la ventana abierta. Campo de entrenamiento de tiro con arco. Como siempre, debían entreno duro. Su precisión pasó por otra mejora, y ahora estaba seguro de que sería capaz de dar en el blanco con precisión, incluso si la víctima se estaba moviendo. Era casi mediodía cuando el instructor se acercaba rápidamente al campo de entrenamiento. Acercándose a Debían, le entregó un sobre, esta es una orden del consorcio. Detrás del muro sucedió algo inesperado, por lo que te unirás al equipo e irás a una misión, date prisa y obtén todo lo que necesitas, te mudarás pronto. Debían miró al instructor estupefacto, pero aún no he sido entrenado. Esto es una emergencia. Por el momento, de los que son aptos para esta misión, eres el único en la base. En esta misión, necesitaremos tus signos mágicos recibidos de Jurangi. Así que apresúrate. Era fácil ver lo emocionado que estaba el instructor por la forma en que habló, todo su equipo estará preparado y recogido, cerca de la pared. Deja de disparar rápidamente, no puedes desperdiciar tu fuerza. Reúna sus pertenencias personales y diríjase rápidamente a la pared, se encontrará allí. ¿Tan rápido? Debían rápidamente bajo su arco porque sabía que detrás de la pared, incluso el 1% de su resistencia podría salvarle la vida. ¿Realmente no hay otros cazadores en el consorcio? El resto de los cazadores están en una misión o heridos. ¿Crees que si hubiera otra opción, elegiríamos a un chico sin entrenamiento y no a un cazador experimentado? El instructor miró a Debían con fastidio, date prisa. Capítulo 102. ¿Qué es esta tarea urgente? Es muy peligroso. Debían no pudo evitar preguntar sobre el peligro. He oído rumores de que ha aparecido un monstruo extremadamente raro. No lo ocultaré, hay un pequeño peligro, por supuesto, pero no debes preocuparte, porque estarás en el mismo equipo que Glenn. Es una de las dos cazadoras más fuertes de nuestro consorcio. Por cierto, solo serás responsable de rastrear al monstruo por su olor. Mientras te mantengas al día con el resto del equipo, ellos te protegerán, respondió el instructor. Monstruo extremadamente raro. Debían recordó al Juranchi de quien había recibido sus signos mágicos. ¿Es algún nuevo tipo de monstruo o el mismo que mató antes? Después de una breve pausa, Debían continuó, entiendo, ¿puedo ir a una zona residencial? Por supuesto que no, el instructor respondió rápidamente, casi no te queda tiempo, así que sígueme al salón del castillo, te encontraremos allí, el resto del equipo debería estar allí ahora, después de estas palabras. El instructor agarró la mano de Debían y, sin decir nada más, lo arrastró. Debían estaba un poco preocupada de que todo sucediera tan rápido. Con tanta prisa, no podía llegar a sus bombas y eran su mayor basa. Estaba muy preocupado por su propia seguridad, ya que no confiaba en poder protegerse con sus habilidades de puntería recién adquiridas. Después de cruzar el puente sobre el río, se encontraron al otro lado del castillo. Este lado era radicalmente diferente al que Debían había entrenado hasta ahora. El castillo se cubrió con pintura negra y verde con gas, se reemplazó con pasto negro marchito. Tan pronto como Debían se encontró aquí, sintió que la atmósfera opresiva comenzó a envolverlo gradualmente. Entra rápidamente al castillo, deberían estar esperándote allí. Voy a Dijo el instructor y se dio la vuelta y se dirigió hacia un pequeño edificio que estaba ubicado no muy lejos del castillo. Parecía que era una especie de edificio de almacenamiento donde recolectaban suministros para los cazadores que iban en misiones más allá del muro. Después de mirar las puertas del castillo, Debían respiró hondo y caminó hacia ellas con paso confiado. Los guardias en la entrada, notando el acercamiento de Dean, se inclinaron cortésmente y le abrieron las puertas. Tan pronto como Debían cruzó el umbral del castillo, se encontró en una habitación oscura, en la que había otras seis personas además de él. Fueron cuatro hombres y dos mujeres quienes instantáneamente volvieron su mirada hacia él. ¿Quién es este niño? Uno de los chicos preguntó desconcertado. Escuché que solía ser un carroñero habitual y con buena suerte logró obtener las marcas mágicas, respondió el otro tipo. En ese momento, una chica de 20 años dio un paso adelante. Era bastante hermosa y vestía una armadura de cazador negra, bien enfatizaba cada curva de su sexy cuerpo, prepárate de inmediato, nos vamos pronto. Al mirar a esta chica, sintió que ya la había visto en alguna parte. Después de pensarlo un poco, Debían recordó que cuando se unió por primera vez al Malankensorium, lo invitaron a un baile en honor al cumpleaños de la nieta del líder del consorcio. Allí conoció a dos cazadores, y esta chica era uno de ellos. Lo más probable es que ella y el otro tipo fueran los cazadores más fuertes del consorcio. Entonces, no es de extrañar que todos los aristócratas en el banquete intentaran hacerse amigos de ellos. Escucho. Debían respondió con voz confiada. Dándose la vuelta, se acercó a una mesa en la que había varias armaduras y un arco negro. Completamente equipado, Debían se volvió hacia el resto del grupo y dijo, estoy listo. Al ver que Debían ya se había reunido, asintió con la cabeza y comenzó a realizar una sesión informativa introductoria, ha aparecido el tejedor negro. Debemos hacer todo lo posible para atraparlo, la probabilidad de falla ni siquiera se discute, todos entendieron todo. Sí, señor, los otros cinco cazadores gritaron al unísono. Glen asintió con satisfacción y dijo, vamos entonces. Las puertas del castillo se abrieron y un grupo de cazadores salió al patio. Allí, los caballos negros blindados ya los estaban esperando. La armadura protegía a los caballos de ser atacados por monstruos que pudieran encontrar mientras se dirigían a la gran muralla. A pesar de que los monstruos dentro de la pared no podían compararse con los del exterior, seguían siendo bastante peligrosos. Los cazadores sólo eran responsables de eliminar a los monstruos fuera del muro, mientras que la Santa Iglesia y el ejército regular tenían que lidiar con los monstruos por su cuenta, dentro del set. El grupo saltó sobre sus caballos y rápidamente partió hacia el paso a través de la gran muralla de Silvius. Como tenían tanta prisa, el instructor no tuvo tiempo de llevarle la mochila a Debían, por lo que tuvo que dejar sus provisiones. Mientras estaba en el caballo, Dean trató de mantenerse al día con el grupo, ya que no quería dar la impresión de equipaje. Minutos después, abandonaron el área comercial y entraron en la zona de exclusión. De vez en cuando, en su camino, se encontraban con animales que, debido a la exposición a la radiación, sufrían una mutación. Al costado del camino, retorcido en varios anillos, yacía una pitón de 20 metros, y una manada de lobos pasó corriendo junto a ellos, cuyo tamaño alcanzó el tamaño de una vaca. Mientras estas bestias cargaban directamente contra ellos, Guan sólo les dio una mirada cruel. Al final resultó que, esto fue suficiente para que retrocedieran con miedo. Al ver la escena que se desarrollaba ante él, Debían no mostró ningún signo de sorpresa, porque sabía que era el efecto de signos mágicos. Una persona común no podía intimidar a un monstruo, pero los cazadores no eran personas comunes. Los cazadores son los mismos monstruos, pero sólo vestidos con piel humana, pero ¿cómo pueden las bestias mutadas ordinarias competir con un monstruo terrible? Algún tiempo después, el grupo alcanzó con éxito la gran muralla de Silvia. Por fin has llegado, el pasaje ya está abierto, así que date prisa, un hombre vestido con el uniforme del consorcio mayor nos recibió cerca de un pasaje subterráneo. Al escucharlo, Guan asintió y desmontó. Ella fue la primera en entrar al pasaje subterráneo. Después de que todo el grupo siguió a Guan al pasaje subterráneo, se detuvieron cerca de la imagen de la diosa de la casa. Debido al hecho de que se trataba de una emergencia, toda la oración no tomó más de un minuto, después de lo cual, el grupo caminó rápidamente por el pasillo. La escolta simplemente miró la imagen de la diosa y lo siguió. Pronto todo el grupo estuvo de pie cerca de la puerta, detrás de la cual se abrió el mundo exterior. Debían examinó cuidadosamente las enormes puertas y, después de un tiempo, llegó a la conclusión de que eran diferentes de las que había atravesado anteriormente cuando era un carroñero. No era el mismo pasaje por el que había pasado la última vez. Cuando se abrieron las puertas y un grupo de cazadores traspasó la muralla, vieron frente a ellos unos árboles enormes, de casi veinte metros de altura, que se parecían mucho a los álamos, pero que no tenían ni una sola rama. Después de mirar alrededor, Guan ordenó una formación de batalla con Debían en el centro y condujo a todo el grupo a las profundidades del bosque. En el momento en que comenzaron su carrera, Debían sintió una gran diferencia entre él y el resto del grupo. Si bien los miembros principales de este grupo fácilmente se mantuvieron al día con Blanc, tuvo que hacer esfuerzos adicionales para mantenerse al día con ellos. Parece que incluso entre los cazadores oficiales existen ciertas diferencias en términos de fuerza. Pensó Debían mientras luchaba por mantenerse al día con el grupo, pero aún así, me convertí en un cazador hace sólo dos meses y aún no he recibido suficientes bendiciones. Necesito urgentemente llegar a la novena zona y recoger mis 200 cristales de hielo. Después de que un grupo de cazadores abandonara el bosque, se encontraron en una montaña al pie de la cual se frotó una carretera rota. Bajemos. Glenn dijo y saltó hacia abajo. Debían la miró estupefacto, pero no tuvo más remedio que seguirla. Nos dirigimos a la zona 1. Después de que todos los miembros del grupo descendieran, Glenn se dirigió a Debían. En unos cinco minutos estaremos allí, así que tenga cuidado y siga todas mis órdenes. La primera zona es una de las 20 zonas propiedad de nuestro consorcio, pero no la subestimes, si no tienes en cuenta las áreas prohibidas, entonces la primera zona es una de las más peligrosas. Si no tenemos cuidado, nos encontraremos con monstruos del décimo o incluso superior nivel. El objetivo de nuestra misión es atrapar al tejedor negro. Capítulo 103. ¿Qué? ¿Tejedor negro? Es un monstruo de nivel 26. Debían miró con miedo a Glenn. A pesar de que Debían dedicó todo su tiempo a aprender tiro con arco, aún así, en su tiempo libre, estudiaba información sobre los monstruos que vagaban fuera de la gran muralla. El Juranchi que mató antes estaba solo en la etapa de Larva y fue evaluado como un monstruo de noveno nivel. Los zombies eran monstruos de nivel 6 y las ratas que encontró en la tienda eran solo de nivel 3. Incluso con la amenaza mortal que representaban para Debían, estos monstruos no eran rival para el tejedor negro que estaba en el nivel 26. Cuando se dio cuenta del verdadero propósito de esta tarea, se le puso la piel de gallina y un sudor frío comenzó a correr por su espalda. No es de extrañar que su primer pensamiento fuera salir de aquí lo antes posible. Sin embargo, cuando vio la mirada decidida de Glenn, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. A pesar de que el miedo y el pánico se apoderaron por completo de su corazón, trató de controlarse y calmarse. Por el momento, sólo podía pensar en cómo volver con vida de esta misión aparentemente suicida. ¿Qué es este monstruo? ¿Qué habilidades tiene? Preguntó Debían ansiosamente. Los monstruos de este nivel deben tener un poder extremo y mutaciones genéticas no menos aterradoras. No necesitas saberlo, el otro tipo respondió con indiferencia. Sólo tienes que preocuparte de cómo localizarlo, déjanos el resto a nosotros. Sólo recuerda, cuando nos enfrentemos a un monstruo, tu protección recaerá directamente sobre tus propios hombros. Glenn miró a Debían con cuidado, luego sacó un trozo de caparazón de su bolso y se lo entregó a Dean. Este es el caparazón del tejedor negro que el equipo anterior pudo obtener. ¿Puedes usar este olor para olerlo? Por cierto, ¿cuál es tu rango de detección? Debían extendió la mano y tomó el trozo de caparazón. Esta pieza aparentemente pequeña era en realidad bastante pesada. Aunque el material viscoso que anteriormente cubría el interior del caparazón ya se había secado, aún conservaba un olor bastante fuerte a monstruo. Después de inspeccionarlo, Debían volvió su mirada hacia Glenn y dijo, si es un olor fuerte, puedo oler el monstruo a unas 20 millas de distancia, pero para un olor sutil, apenas perceptible, este rango se reducirá casi a la mitad. Cuando esas palabras salieron de su boca, todo el grupo lo miró sorprendido. Debían no sabía esto, por supuesto, pero un sentido del olfato tan sensible definitivamente estaba entre los cinco primeros en la lista de mejores talentos del consorcio de detección. Además, era necesario tener en cuenta el hecho de que Debían aún es un principiante y sus habilidades, junto con la fuerza física, seguirán desarrollándose y, por supuesto, este rango de detección también se ampliará. Bien. Glenn asintió, en ese caso, contamos contigo. Al ver que Glenn no se burlaba de sus habilidades, Debían respiró aliviada. De hecho, su sentido del olfato agudizado sería capaz de detectar al monstruo a 30 o 40 millas de distancia, dependiendo de la fuerza del olor. La razón principal por la que Debían eligió ocultar sus verdaderos poderes se debió a su enemistad con el espadachín de sangre lenda. Entonces, no quería mostrar todas sus cartas, ya que en tal caso de un encuentro con su grupo, habría acabado su propia tumba si supieran los límites de su habilidad. —Por el momento, ¿puedes localizar al monstruo? Glenn preguntó esperanzado. Debían cerró los ojos y respiró el aire fresco, después de lo cual negó con la cabeza. En este momento, no puedo oler nada. Hay muchos otros monstruos en el área, cuyo olor interrumpe el olor del tejedor negro. No estamos interesados en otros monstruos, concéntrate en el olor del tejedor negro. Glenn dijo abatido, vamos a movernos. Diciendo eso, Glenn rápidamente corrió por el camino. Debían y el resto del grupo la siguieron rápidamente. Después de haber recorrido cuatro o cinco millas, Glenn se detuvo de repente. Agachándose, señaló varias abolladuras en el suelo. Estos son rastros de la comida favorita del tejedor negro, leones de montaña. Después de eso, cambió su mirada a Debían, cambia para buscar, leones de montaña, tan pronto como los encuentres, avísame de inmediato. Después de escuchar las instrucciones del comandante, Debían asintió comprendiendo. No pasó mucho tiempo antes de que Debían llamara a Glenn. Adelante, hay tres monstruos esperándonos, algunos desconocidos para mí. Al escuchar Debían, Glenn se detuvo y miró al chico bajito que estaba parado a su izquierda, ve a verlo. Después de que el chico asintió, su rostro comenzó a palidecer gradualmente y pronto, se desvaneció por completo en el aire. Debían se flotó los ojos en estado de shock. Sin embargo, aunque Debían no podía verlo, aún podía olerlo. Dean siguió el movimiento del olor y mirando de cerca, logró notar cierta silueta humanoide. Debían se dio la vuelta y le preguntó al tipo que estaba a su lado, cómo. Las señales mágicas que recibió lo dotaron de la habilidad de colorear. Es uno de los exploradores más eficientes de nuestro consorcio. El chico respondió con calma. Cuando Debían escuchó lo que dijo el chico, sus ojos se llenaron de sorpresa. Esta habilidad, comparada con su elevado sentido del olfato, era aún más sorprendente. Después de pensar un rato, llegó a la conclusión de que sus marcas mágicas no sólo le otorgaban un mayor sentido del olfato, sino también la capacidad de absorber directamente cristales de hielo, por lo que su potencial era mucho mayor que el de ese explorador. No pasó mucho tiempo antes de que el tipo regresara, realmente hay tres lobos cocodrilos por delante. Glenn asintió levemente y dijo con voz indiferente, destruye. Luego se dirigió en la dirección que señalaba Debían. Debían había oído hablar previamente de lobos cocodrilos, este monstruo fue clasificado como el decimotercer nivel. Era un monstruo extremadamente peligroso, si Debían lo hubiera conocido en otras circunstancias, entonces esta reunión no le habría prometido nada más que la muerte. Incluso un cazador intermedio ordinario difícilmente podría lidiar con estos tres monstruos. El resto del equipo se miró y siguió a lo largo de las ruinas, detrás de Glenn. En unos segundos, ya estaban cerca de los cocodrilos lobos. Debían se detuvo y miró a los tres terribles monstruos. Los lobos cocodrilos tenían el cuerpo de un lobo y la cabeza de un cocodrilo. Sus dimensiones eran simplemente enormes y alcanzaban unos tres metros de altura. La boca del monstruo se abrió, revelando enormes dientes afilados. Al mismo tiempo, una gran lengua asomó de las terribles bocas del lobo cocodrilo, lo que hizo que este monstruo pareciera un perro común. La vista de estos monstruos unió brevemente a Debían en un estupor. So, Glenn, quien conducía a un grupo de cazadores detrás de ella, no disminuyó la velocidad por un momento, por el contrario, tan pronto como vio a los monstruos, su velocidad aumentó aún más. Las imágenes secundarias que dejó Glenn eran formas borrosas de una persona, como si se estuvieran moviendo a una velocidad inimaginablemente rápida. Debían pudo sentir que su olor estaba desapareciendo, luego, en el mismo segundo, apareció en un lugar completamente diferente. Debían vio a Glenn acercándose rápidamente a los lobos cocodrilos, estos monstruos también la notaron y rugieron. Glenn no prestó atención en absoluto a sus rugidos furiosos y aún así se acercó rápidamente a ellos. So, Glenn desapareció y reapareció entre los escombros del edificio, muy cerca del primer lobo cocodrilo. En el momento en que alcanzó a este monstruo, Glenn inmediatamente se trasladó a otro. Debían no vio cómo y cuando golpeó, pero sabía con certeza que este monstruo ya estaba acabado. Al momento siguiente, su cuerpo desapareció nuevamente y apareció frente al tercer lobo cocodrilo. El monstruo pudo detectarla y trató de partir su cuerpo en dos con sus afilados colmillos, pero ya era demasiado tarde. Pu. 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 Desde el momento en que Glenn alcanzó al primer monstruo, sólo había pasado un segundo, pero en ese momento, los tres lobos cocodrilos cayeron muertos al suelo. En sus cuellos, se veían cortes igualmente uniformes. No pasó mucho tiempo antes de que el suelo alrededor de estos cadáveres ya estuviera completamente teñido de rojo. Debían se congeló y miró estupefacto la escena que se desarrollaba ante él. A Glenn le bastó con un solo golpe y el lobo cocodrilo cayó muerto. Cada corte en el cuello de los monstruos se hizo exactamente en el lugar donde se encontraba su arteria. Capítulo 104. Debían desvió su mirada hacia las esbeltas caderas de Glenn y vio dos dagas colgando de ellas con hojas ligeramente dobladas, por lo que le recordaron hoces. En este momento, las cuchillas eran claramente visibles, rastros de sangre de lobos cocodrilos. Assassin, Debían pensó en la especialidad de Glenn. En los últimos meses que ha estado en la base de cazadores, ha oído hablar mucho de dos de los cazadores destacados del consorcio Mayón. Según los rumores, uno de ellos era un guerrero, mientras que el otro era un explorador. Glenn ya ha pasado por dos mejoras y se ha convertido en un asesino, un cazador mortal. Sus habilidades le valieron el apodo de asesina fantasmas. Cada vez que un cazador pasaba por la siguiente actualización, se añadía una palabra de su especialización a su nombre en clave. La habilidad que recibió de sus marcas mágicas se llamó Mirada Fantasmal. Lo obtuvo de un monstruo terrible. Además de su mirada fantasma, Glenn poseía una destreza aterradora y sabía cómo ocultar su presencia. Todo esto la ayudó a matar monstruos en silencio. Era como una serpiente que podía esconderse en la oscuridad hasta que tuviera la oportunidad de atrapar a su presa. Antes de que Glenn comenzara a moverse, su olor se había ido por completo. Debían miro a los tres lobos cocodrilos que estaban en el nivel 13 en estado de shock. En fuerza, eran muy superiores a los Juranchi que había matado con tanta dificultad la última vez. Pero frente a Glenn, estos monstruos eran como gatitos indefensos. No importaba cuánto lo intentara debían, no podía seguir sus movimientos. Además, todos sus movimientos estaban tan bien perfeccionados que inmediatamente quedó claro que tenía una gran experiencia en la caza de tales monstruos. Cada uno de sus ataques estaba dirigido a los puntos débiles del monstruo, por lo que cada golpe reconducía directamente a la muerte. Sin detenerse ni un segundo, Glenn agitó la mano, instando al grupo a seguirla. Los otros cinco cazadores miraron a su comandante en estado de shock. Después de todo, si no fuera por ella, habrían tenido que trabajar duro para lidiar con esos tres monstruos. Además, un solo error podría llevar al exterminio de todo el equipo. En ese momento, Debían se dio cuenta de cuán grande era la brecha de habilidad entre el cazador normal y Glenn. El olor a sangre seguramente atraerá la atención de otros monstruos, pero él, tejedor negro, es muy cauteloso, así que es poco probable que aparezca aquí, vámonos. Glenn susurró mientras ella continuaba corriendo hacia adelante a gran velocidad. El resto del grupo la siguió rápidamente. Debían hecho un rápido vistazo a los cadáveres de los monstruos y preguntó, sus cuerpos, no lo haremos. Niño, el precio de este cadáver es demasiado bajo. Hay muy poca grasa en su cuerpo, mientras que su cabello está abundantemente cubierto de radiación. No pierdas tu tiempo en eso. Respondió tranquilamente el chico que se movía en la cola del grupo. Debido al alto rango de detección, todos los miembros del grupo reconsideran su opinión sobre Debían. Debían asintió y para seguir el ritmo de los demás, aumentó su velocidad al límite. Después de ese incidente con los lobos cocodrilos, cazaron otros monstruos durante mucho tiempo. A veces, las huellas de los monstruos desaparecían, pero debido a la capacidad de seguimiento de Debían, la caza no era un problema. De vez en cuando, se encontraban con grandes grupos de monstruos, pero esto no los frenaba de ninguna manera, ya que Glenn se ocupaba de ellos rápidamente. Sin embargo, cuando Debían descubrió un lagarto venenoso de nivel 19 en su camino, Glenn tomó la decisión de evitarlo. Aunque un equipo de siete cazadores podría hacer frente a este monstruo, definitivamente requeriría que hicieran todo lo posible, lo que en esta situación no era aconsejable. Además, la pelea también podría atraer a otros monstruos, por lo que tal decisión era bastante razonable. Además de este lagarto, también se encontraron con un monstruo desconocido en el camino. Según Glenn, si mataran y llevaran a este monstruo a la sede, definitivamente recibirían una recompensa adicional. Pero, a pesar de tan tentadora recompensa, Glenn decidió no entregar al tejedor negro, por lo que lo ignoraron y ella dio la orden de seguir buscando a los leones de montaña. Hagamos un pequeño alto. Debido al movimiento continuo a alta velocidad, todo el grupo estaba exhausto y Glenn también gastó mucha energía luchando contra varios monstruos. Ya era mediodía cuando se detuvieron para hacer un alto, come, que no se sabe cuándo todavía tendrás tiempo para esto. Al escuchar su orden, todos se sentaron rápidamente y comenzaron a sacar alimentos secos y agua de sus mochilas. De bien se unió inesperadamente a este grupo, por lo que el instructor no tuvo tiempo de empacar su mochila. Después de rodear a los otros miembros del grupo, que ahora comenzaron a comer, sólo suspiró lánguidamente. Tómalo. Glenn dijo y le entregó algo de su comida, si puedes encontrar al tejedor negro, te lo deberé. De bien extendió la mano y tomó la comida. Mirándola, preguntó sorprendido, ¿me deberás? ¿Por qué dices eso? ¿No estamos cumpliendo una tarea para nuestro consorcio? Esta misión fue iniciada por el consorcio, pero el tejedor negro está destinado directamente a mí. Glenn lo mira pensativo, en cierto modo, realmente estamos haciendo el trabajo de un consorcio. Pero, para decirlo sin rodeos, si atrapamos o matamos al tejedor negro, entonces tendré un derecho prioritario para usarlo, y sólo si lo rechazo, el consorcio se lo dará a algún otro cazador intermedio para su desarrollo mágico. Señales. Quiero su habilidad, por lo que este, tejedor negro, me ayudará a pasar al siguiente nivel. De bien recordó los términos de su contrato y se dio cuenta de que no existía tal cláusula. En los contratos de los cazadores de nivel más avanzado, existía tal condición. Los privilegios y condiciones de contrato de los cazadores de nivel avanzado eran mucho mejores que los de los cazadores novatos. Además, si un cazador novato mata a un monstruo, tendrá que dárselo al consorcio y no utilizarlo para su propio desarrollo. Incluso el Juranchi, de quien debían recibir sus marcas mágicas, era una quimera para un aspirante a cazador. No debería ser tan educado. Por supuesto, haré todo lo posible para capturar a este monstruo. De bien respondió cortésmente. Glenn negó con la cabeza, no me gusta estar en deuda con nadie. Entonces, considero nuestra cooperación como un trato, que es beneficioso para cada parte. Si alguna vez necesitas algo y estará dentro de mis posibilidades, acepto ayudarte una vez. Por supuesto, esto dependerá de la caza exitosa del tejedor negro. Al ver que ella hablaba en serio, asintió con la cabeza y dijo de la manera habitual, de acuerdo, haré todo lo posible para completar esta misión. Contando contigo, respondió Glenn. Diciendo esto, se puso de pie y miró a lo lejos las ruinas visibles en la distancia. Después de hablar con Glenn, de bien continuó recuperándose comiendo comida seca. Aunque Glenn le prometió un favor, no le dio especial importancia a esta promesa, ya que esta ayuda sería proporcional a su aporte a la caza, y de qué tipo de aporte podemos hablar cuando este monstruo es tan terrible que sólo uno pensó a su alrededor. Hizo que sus piernas temblaran de miedo. De repente, Debian se puso de pie de un salto y susurró, vi el león de la montaña. El resto de los cazadores también estaban descansando y perdidos en sus pensamientos, pero cuando escucharon a Debian, se levantaron bruscamente. ¿Dónde? preguntó Glenn. Debian levantó la mano y señaló hacia el este, a unas 20 millas de nosotros, hacia el este. Muévete, ordenó Glenn, y rápidamente salió corriendo en la dirección que Debian estaba señalando. El resto del equipo lo siguió con la misma rapidez. Capítulo 105. Un grupo de cazadores salió a las calles en ruinas de la ciudad, que estaban completamente cubiertas de musgo y hierba trepadora. Por la apariencia de los edificios en ruinas, Debian apenas podía distinguir su propósito anterior. Las paredes, aún no completamente destruidas, abrieron una vista de barras de refuerzo que sobresalían. El líder del grupo de cazadores, Glenn, se detuvo de repente y miró a su alrededor, después de lo cual dijo, «Gut, adelante y revisa la situación». Gad era un cazador especializado en exploración y tenía la habilidad de colorear. Asintiendo, inmediatamente comenzó a volverse translúcido, ya que todo su cuerpo, la armadura negra, pronto desapareció también. Aunque Debian había visto todo esto por segunda vez, todavía no podía ocultar su sorpresa. «De verdad, tiene una habilidad tan fuerte que incluso puede afectar su entorno», susurró Debian. «Por supuesto que no». El consorcio creó una armadura de piel de lagarto mágico especialmente para él, que funciona bien con su habilidad. Al escuchar el susurro de Debian, un chico parado cerca de él respondió. Después de analizar la habilidad de Gut, Debian llegó a la conclusión de que si tenían que pelear entre ellos, aún podría resistirlo. Incluso si Debian no puede ver a Gut, aún puede olerlo. Alguien que no tenga un sentido del olfato elevado puede encontrar otra forma de lidiar con eso, como esparcir algún tipo de polvo o pintura a su alrededor, lo que ayudará a detectar las huellas del enemigo. Aunque era una forma efectiva de lidiar con los dueños de tal habilidad, todavía no era efectivo, porque incluso el cazador más fuerte y experimentado no podría mantener su vigilancia constantemente. Después de un tiempo, Gat reapareció. Acercándose a su grupo, dijo, «Esto es realmente un león de montaña. Parece que mató a un monstruo antes y ahora se lo está comiendo». Al escuchar el informe de Gut, Glan asintió con calma, «Hay muy pocos leones de montaña en esta área, por lo que lo más probable es que el tejedor negro lo persiga. Por ahora, mantén la distancia y sólo mira». Después de que Glan dijo esto, sacó una pequeña botella y vertió el contenido en sus manos, frotando la sustancia en su armadura. Después de unos segundos, su olor se había ido por completo. Los otros miembros del grupo también eran cazadores experimentados, así que sin decir una palabra, también sacaron sus botellas e hicieron el mismo procedimiento. Después de un tiempo, su olor desapareció por completo. Mirando a Debian, Glan le arrojó su botella y dijo, «Esto es polvo de los huesos de los no muertos. Póntelo en tu armadura y eliminará por completo tu olor. Sólo tenga cuidado de no dejar que el polvo entre en contacto con su piel, de lo contrario, el diablo se apoderará de usted». Debian tomó con cuidado la botella y comenzó a aplicarla uniformemente a su armadura. Sabía muy bien que este polvo tendría el mismo efecto que la sangre de los no muertos, que untaba en su armadura cuando se escondía de Juranchi. Aunque la sangre de los muertos vivientes era más efectiva, al usarla, había un gran problema debido a la dificultad de eliminarla. No pasó mucho tiempo antes de que todos los miembros de su grupo comenzaran a oler a zombies. Glenn miró a su alrededor y dijo, «Lowis, llévate dos más contigo y dirígete hacia el norte. Trate de no llamar la atención sobre usted mismo, en caso de peligro, da una señal». «Escucho», respondió el moreno. Tomando a dos cazadores más con él, dejó en silencio las ruinas de la ciudad. Debian miró sus siluetas que se alejaban y se volvió hacia Glenn, ¿a dónde fueron? «Necesitan explorar el área. ¿Qué vamos a hacer si el tejedor negro no aparece? Solo siéntate y observa. La cualidad más importante de un cazador no es más que la paciencia. Tarde o temprano, el tejedor negro tendrá hambre y vendrá tras este león de la montaña». Debian miró a Glenn, ciertamente entendía que la paciencia era una cualidad bastante importante en un cazador, pero al mismo tiempo, simplemente sentarse y esperar, en su opinión, era una estrategia muy ineficaz. Así que dijo, «Lo siento, pero tengo una idea, pero no estoy seguro de si funcionará». Metro, el resto de los cazadores lo miraron sorprendidos, y Glenn a su vez preguntó, «Pensé que esta era tu primera salida, entonces, ¿qué idea podrías tener?». Debian miró a Glenn y dijo, «La zona 1 es demasiado grande, creo que simplemente sentarse y esperar a que lleguen los tejedores negros no sería más que una pérdida de tiempo. Quizás, justo en este momento, el tejedor negro también ande rondando y buscando a quién comer. Pero dado que el león de la montaña es el manjar favorito del tejedor negro, naturalmente tiene sus propias formas de evitar encontrarse con él. Por lo tanto, me parece que, por su propia voluntad, el león de la montaña nunca entrará en el territorio de su enemigo natural. Por eso creo que sentarse y esperar será una pérdida de tiempo. Por supuesto, si podemos hacer que el león de la montaña nos lleve al tejedor negro, entonces eso será un asunto completamente diferente». Cuando Debian terminó, Glenn lo miró sorprendido. De hecho, todo lo que dijo era realmente cierto. Todo ser vivo tenía instintos naturales naturales que lo ayudaban a evitar a sus enemigos naturales. Ciertamente parece que es pan comido, pero en realidad es más fácil decirlo que hacerlo. Ciertamente podríamos matar a este león de montaña y usar el olor de su sangre para atraer al tejedor negro, pero esta criatura, increíblemente astuta, no estará interesada en un monstruo muerto. Glenn sacudió la cabeza con frustración. «Por supuesto que no lo mataremos. Todo lo que necesitamos es hacerle daño. Todos estos monstruos no son muy diferentes de los animales ordinarios. Quiero decir, solo lo asustaremos un poco y, por supuesto, se dirigirá a otro lugar para escapar y, mientras huye de nosotros, definitivamente atraerá la atención de otros monstruos». Entonces, las posibilidades de ser visto por el tejedor negro aumentan considerablemente. Glenn y los demás intercambiaron miradas desconcertadas. «Ajajaja, esa es una buena idea». Gat se rió. Los otros miembros de su grupo seguían mirando a Debían con sorpresa. No podían entender cómo un aspirante a cazador en su primera misión podía idear un plan así. Glenn miró a Debían por un momento, luego, como si se estuviera recuperando, se volvió hacia Gat, encuentra a esos tres idiles que regresen. Después de dudar, Debían aún dijo, aunque este método es muy efectivo, todavía tiene una gran falla. «Lo sé», dijo Glenn mientras caminaba por el costado de la carretera, «pero aún así, no te preocupes demasiado por eso. Mientras no nos encontremos con un monstruo cuyo nivel supere los 25, podré protegernos a todos. No podemos dejar que este león de la montaña muera antes de que nos lleve al tejedor negro». Aunque Debían estaba contento de que Glenn aceptara su idea tan cordialmente, todavía estaba un poco preocupado. Después de todo, si algo sucede, toda la culpa del fracaso de la misión recaerá sobre sus hombros. Unos minutos más tarde, Goode finalmente trajo a los tres cazadores que previamente habían ido a explorar. Lois miró a Debían y luego se volvió hacia Glenn, «¿Deberíamos escuchar a este niño?». «Sólo haz lo que digo y no hagas demasiadas preguntas». Glenn dijo y se volvió hacia el tipo detrás de lúduez, «Dispara». En su grupo, había otro cazador con especialización en arquero y también podía rastrear monstruos, pero sólo con la ayuda de ultrasonido. De las conversaciones con Glenn, Debían había aprendido mucho sobre él y sus habilidades. El tipo asintió levemente y dio un paso adelante para mirar alrededor, después de lo cual sacó un arco y disparó una flecha. Rugido. Un largo rugido resonó por todas las ruinas. Poco después de ese rugido, hubo un ruido de cascos. Mountain Lion se fue corriendo. Un grupo de cazadores corrió rápidamente al lugar donde el león de la montaña solía comerse a su presa. Ahora en ese lugar, sólo quedaban los cuerpos desgarrados de los monstruos, mientras que el león de la montaña ya había abandonado el lugar de su comida. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas. Capítulo 106. Cuando Debían se acercó al león de la montaña con un grupo de cazadores, finalmente pudo verlo bien. Tenía unos tres o cuatro metros de altura, con un cuerpo bastante fuerte, sin embargo, sus patas eran las que más destacaban entre este montón de músculos. No había dos articulaciones, como todos los animales, sino tres. Entonces, en lugar de correr, el león de la montaña, presionado contra el suelo, se arrastró rápidamente, como si no fuera un león, sino una especie de araña. A juzgar por su rugido enojado, la flecha, que golpeó exactamente el cuerpo del león de la montaña, le provocó un dolor indescriptible. Cada miembro de este grupo de cazadores, con la ayuda de polvo de hueso de no muerto, ocultó su olor para que no se preocuparan por revelar su ubicación. Entonces, mantuvieron una distancia de cien metros del león de la montaña. Cuidado. Adelante, mientras perseguían al león de la montaña, debían seguir buscando monstruos en los alrededores. Si algún monstruo aparece dentro de 20 millas, lo notará de inmediato. ¿Dónde exactamente? A las once en punto. Glenn levantó la mano y dio una orden silenciosa. Wood, que estaba un poco detrás de Glenn, inmediatamente se desvaneció en el aire y reapareció unos segundos después. Es sólo una bestia chupa sangre. Ignóralo y sigue persiguiéndolo, respondió Glenn. En ese momento, cuando el león de la montaña se estaba cansando y estaba a punto de detenerse, el arquero cazador le disparó varias flechas. Los golpes precisos en el cuerpo del monstruo lo obligaron a moverse hacia las profundidades de las ruinas. De vez en cuando, varios monstruos de nivel 7 u 8 atacaban a su grupo. Debido al polvo especial, su equipo exudaba el olor de los muertos vivientes, aunque los monstruos de alto nivel no comían la carroña, pero había algunos monstruos de bajo nivel que no desdeñaban darse un festín con los muertos vivientes. Pero aún así, debido al elevado sentido del olfato de Debian, su grupo conocía su ubicación con anticipación, por lo que estos monstruos murieron antes de que pudieran atacar a nadie. Como Glenn corrió por delante de todo el grupo, todos los monstruos que encontraron murieron en una fracción de segundo. Aunque el león de la montaña estaba actualmente furioso por haber sido atacado, no sabía exactamente quién lo estaba haciendo, por lo que atacó a todos los que llamaron su atención. El grupo de cazadores estaba listo para este giro de los acontecimientos, por lo que se dispersaron y tomaron una posición de espera. Su plan aún no se implementó por completo, debido a esto, no querían abandonar este lugar. Han pasado aproximadamente dos horas desde que comenzaron a atacar al león de la montaña, durante este tiempo bastante largo, agotaron gran parte de su resistencia, por lo que decidieron hacer un alto y recuperar su fuerza. Mountain Lion se ha vuelto loco, al menos esto no asustará al tejedor negro, preguntó el chico después de tomar unos sorbos de agua. —¿Tienes miedo de tu sándwich? El tipo, que siguió bebiendo agua, casi se atragantó con lo que escuchó. De bien tomó la botella de agua que Glenn le entregó. Mirando el cuello, el pensamiento cruzó por su mente que ella ya había bebido de él, este pensamiento lo hizo sentir un poco incómodo. No pudo evitarlo, y solo limpiando el cuello de esta botella con la mano, comenzó a beber. Glenn, al ver esto, no dijo una palabra, en cambio, lo miró con desdén y resopló suavemente. Cuando debían hubo terminado el último, se recostó contra la pared desmoronada de una manera relajada. Incluso mientras descansaba, nunca dejó de seguir el movimiento de los monstruos dentro de su rango de detección por un segundo. De repente, sintió un hedor monstruoso que se acercaba rápidamente y, en ese momento, se encontraba a unas treinta millas de su lugar de descanso. Era el mismo olor que el trozo de concha que Glenn le había dado. Tejedor negro. Finalmente apareció. Debian se alegró por la aparición de este terrible monstruo, ya que significaba que terminarían esta misión mucho antes de lo que esperaba. Al regresar a la base, decidió comenzar a entrenar con ganas. Este viaje a la zona número uno le abrió los ojos aún más a todos los horrores de este mundo. Sin fuerza absoluta, no podrá sobrevivir fuera del muro. Mirando a su grupo, Debian no dijo nada, sino que simplemente cerró los ojos y esperó su oportunidad. Después de un tiempo, cuando el tejedor negro estaba a veinticinco millas de su lugar de descanso, el olor desapareció repentinamente. Todo sucedió como si el propio tejedor negro se hubiera desvanecido en el aire. Cuando Debian notó que había perdido el Black Weaver, involuntariamente se puso de pie de un salto. Al ver que Debian saltaba tan abruptamente, Glenn lo miró con sorpresa. ¿Qué pasa? Aunque Debian se dio cuenta de que Glenn sospechaba, tomó la decisión de mantener todo en secreto por ahora, nada, solo tengo las piernas entumecidas. Glenn lo miró directamente a los ojos durante unos segundos más, luego volvió la mirada hacia el león de la montaña que yacía no muy lejos de ellos. Después de un tiempo, Debian sintió que ese olor repugnante reaparecía. Sin embargo, el lugar donde apareció ya estaba a ocho millas de distancia. Incluso el olor no se volvió tan insoportable, parecía que el tejedor negro se estaba conteniendo deliberadamente para no asustar al león de la montaña. Si la distancia entre ellos era un poco mayor, incluso Debian no estaba seguro de poder detectarlo. Él viene, rápidamente, muy rápido. Debian rápidamente se giró hacia Glenn, el tejedor negro está a unas siete millas de nosotros. No, espera. Ya más cerca, mucho más cerca. Glenn y los demás miraron a Debian en estado de shock, y Goode preguntó molesto, ¿no dijiste que tu radio de detección era de veinte millas? Mirándolo, Debian frunció el seño, estaba diciendo la verdad, quizás el, tejedor negro, usó algún método para ocultar su olor, apareció de la nada. Rápido, prepárate. Glenn gritó, todos tengan cuidado, al tejedor negro le gusta atacar desde el subsuelo. Tenemos suerte de tener a Debian con nosotros, Goode, protégelo. Gad con los demás, instantáneamente se preparó para el combate. También sabían sobre los tres cazadores muertos del equipo anterior que el tejedor negro había matado antes, por lo que estaban al tanto de sus terribles habilidades. Glenn mantuvo una estrecha vigilancia sobre el león de la montaña. Tenemos que matarlo a toda costa. Es mejor que todos permanezcan alerta, ya que cualquier cosa puede pasar en la lucha contra el tejedor negro. Entiendo. Gad, cuyo rostro había tomado en serio lo nunca antes visto, respondió rápidamente. En ese momento, Debian volvió a oler al monstruo, así que se volvió hacia Glenn y rápidamente dijo, a cuatro horas de distancia, aparecerá pronto, faltan unas dos millas. Glenn observó de cerca al león de la montaña y al mismo tiempo acarició las dagas que colgaban de sus piernas, prepárense todos. Como si sintiera algo, el león de la montaña se puso de pie y rugió penetrantemente. Rugió como si estuviera tratando de intimidar a su oponente. Soho. De repente, una pata con largas garras salió del suelo y abrió el vientre del león de montaña. Crujido. El hígado, los pulmones, incluso los intestinos con los intestinos cayeron al suelo. En el segundo siguiente, todo el suelo alrededor de este monstruo se volvió rojo. R. El león de la montaña rugió furiosamente y comenzó a agitar sus patas, pero como la fuerza vital había abandonado casi por completo su cuerpo, todos sus lamentables intentos no condujeron a nada. En el siguiente segundo, más garras afiladas se dirigieron hacia el cadáver del monstruo. Soho. La silueta de un hombre, como un fantasma, voló hacia el león de la montaña. Era glán. Al momento siguiente, ya estaba cerca del león de la montaña y rápidamente sacó sus dagas y las cortó en una de las garras del tejedor negro. Después de su golpe, la mitad de la garra cayó al suelo con un sonido sordo y el aire comenzó a llenarse de un hedor repugnante. Capítulo 107. Pisco. Cuando parte de la garra se separó del resto del cuerpo, un chillido ahogado provino del suelo. Al mismo tiempo, una gran pata con púas regresó rápidamente a la clandestinidad, dejando solo el cadáver del león de la montaña. ¿Quieres huir? Glenn frunció el ceño. Nunca esperó que un monstruo tan terrible de nivel 26 resultara sin espinas y tratara de escapar incluso si recibiera un daño tan pequeño. A pesar de que este comportamiento del tejedor negro desconcertó a Glenn, ella no estaba perdida y rápidamente se inclinó y clavó la daga profundamente en el suelo. Tan pronto como la hoja de la daga se hundió en el suelo, se escuchó un chillido penetrante desde allí, pero al segundo siguiente el chillido se detuvo. Salir. Glenn gritó enojado. Sus dos dagas volvió a hundirlas en el suelo y comenzó a girarlas. Así, después de unos segundos, dos pequeños hoyos comenzaron a formarse debajo de ella. En este momento, los cazadores restantes llegaron a tiempo para el campo de batalla. Tres de ellos eran caballeros y apresuradamente levantando sus lanzas, golpearon el suelo con ellas. Ni siquiera medio sumergidos, parecían haber descansado contra algo y se detuvieron. El resto de los cazadores no pudo hacer nada más que quedarse de pie y mirar con asombro. En el siguiente segundo, las venas gruesas en los brazos de uno de los caballeros se hincharon y sacó una lanza con gritos. Pero en ese momento, cuando la punta de la lanza apareció debajo del suelo, todos los demás cazadores también vieron la pequeña pata del tejedor negro empalada en ella. Al ver esta imagen, todos los cazadores se congelaron por un momento, pero al momento siguiente, el grito de Glenn lo sacó de su estupor, retirada. Después de su grito, no pasó ni una fracción de segundo antes de que otro pico saltara del suelo y volara hacia este cazador. Soho. En un instante, se cortó la espina que luchaba contra el cazador. Cuando todos volvieron la vista hacia el caballero, vieron a Glenn de pie frente a él con dagas en las manos. Ambas hojas de sus dagas estaban teñidas con la sangre verde del tejedor negro. En el siguiente segundo, Glenn envainó sus dagas y agarró el resto de la punta y tiró de ella hacia ella. El caballero finalmente recuperó el sentido y, rugiendo, asestó un golpe con una lanza, justo en una punta negra que volaba hacia él. Después de que el caballero bloqueó el ataque de Black Weaver, vio que no era el único que estaba siendo atacado sigilosamente. El resto de los cazadores también hicieron todo lo posible para protegerse a sí mismos y a sus vidas. Cinco puntas negras y afiladas salieron volando del suelo y corrieron hacia los cazadores cercanos. Este ataque fue tan rápido que casi no tuvieron tiempo de reaccionar. Uno de los guerreros parecía haberlo previsto incluso antes del ataque en sí, tan rápidamente sacando su espada, pudo bloquear la punta que luchaba por su cuello. Pero aún así, otros fueron mucho menos afortunados que él. La reacción del segundo cazador fue mucho peor que la suya, por lo que uno de los pinchos le atravesó el muslo. La armadura elástica que llevaban todos los cazadores no duró ni un segundo, después de lo cual se formó un agujero bastante grande. Después de que la espina atravesó su cuerpo, el cazador gritó horrorizado. Sacando su daga, cortó la punta negra, pero esta acción no produjo el resultado esperado. Debido al hecho de que las escamas que cubrían las púas eran increíblemente duras, una daga ordinaria no podría atravesarlas. Todavía gritando, el cazador golpeó repetidamente la punta que sobresalía de su pierna, pero aún estaba intacta, solo se formaron pequeñas marcas blancas en su superficie. Debían y Gat, todo este tiempo, se quedaron a un lado y observaron desde la distancia. A primera vista, les parecía que solo Juan podía enderezar fácilmente con púas negras, pero estaban equivocados. Cada uno de esos golpes le quitó mucha fuerza, e incluso ahora, cuando no ha pasado tanto tiempo desde el comienzo de la batalla, su resistencia se ha reducido a la mitad. Glenn entendió que si esta batalla se prolongaba, se quedaría completamente sin energía, como resultado de lo cual, todo su equipo moriría. Soho. De repente, se escuchó el sonido de una flecha volando. Auge. La flecha golpeó exactamente una de las púas negras, pero debido a la baba que cubría por completo todas las púas, simplemente se deslizó sobre ella y salió volando en una dirección diferente. Al ver volar la flecha, Davian se dio cuenta de que el arquero estaba atacando al monstruo con la técnica básica habitual de tiro con arco. Aunque este tipo de disparo era muy poderoso, pero el objetivo que eligió no tuvo tanto éxito. Las púas negras tenían forma ovalada y estaban ligeramente aplanadas, lo que hacía que cualquier flecha que disparara simplemente se deslizara sobre él y no le hiciera daño. Davian pensó que sería genial equipar las puntas de flecha con partes de puntas de tejedor negras, esto podría aumentar en gran medida el efecto penetrante del disparo. El caballero se dio la vuelta y al ver el estado deplorable de un miembro de su equipo, rápidamente se apresuró a ayudarlo. Lanzando una lanza frente a él, golpeó exactamente en la articulación del tejedor negro, cortando así parte de la espina que en ese momento sobresalía en el muslo del cazador. Sin embargo, incluso si el tipo se deshizo de la otra parte del tejedor negro, la vibración del golpe de la lanza atravesó la punta de su muslo y se transfirió por completo a su cuerpo. Esta onda de choque causó un gran ataque de dolor, del cual gritó a todo pulmón. Pero, incluso a pesar de un dolor tan terrible, el tipo no perdió la compostura y apretó su pierna con todas sus fuerzas, justo encima de la herida. Aunque el cazador estaba a salvo en este momento, ciertamente no quería morir por la pérdida de sangre. Glenn sujetando firmemente la púa negra y esquivando nuevos ataques del tejedor negro dio saltos, luego a la izquierda, luego a la derecha. Por el momento, su tarea principal era sacar al tejedor negro, por lo que todo lo que tenía que hacer era simplemente esquivar sus ataques. De vez en cuando, se escuchaba un aullido penetrante desde debajo de la tierra, lleno de dolor y desesperación. Bajo este aullido, volvió en sí, casi medio muerto león de la montaña y rugiendo lentamente corrió hacia Glenn. Todos los cazadores se vieron envueltos en una feroz lucha con el tejedor negro y no esperaban que en un momento tan crítico, este monstruo, que ya estaba prácticamente con un pie en la tumba, entrara en razón. Uno de los cazadores, cuya especialidad era un guerrero, era el más rápido de todos, por lo que llegó primero y, sustituyendo su espada, bloqueó el ataque desesperado del puma. El león de montaña chocó violentamente con la espada del cazador. Auge. A pesar de que pudo bloquear el ataque del león de montaña, la diferencia de fuerza fue significativa, lo que provocó que el cazador volara hasta cinco metros. Después de aterrizar en el suelo, trató de levantarse rápidamente, pero incluso antes de que pudiera ponerse de pie, varias púas negras perforaron su torso. No, uno de los caballeros gritó con furia, después de lo cual, agitando su lanza, corrió hacia su camarada. Al escuchar su grito, Glenn miró hacia atrás. En el momento en que vio a su compañero muerto, su rostro se puso morado de ira. Se tensó aún más, haciendo que los músculos de sus piernas crecieran aún más. Tirando de la punta negra aún más fuerte, Glenn escuchó un crujido que provenía de las articulaciones del tejedor negro. Discurso. En un instante, el suelo debajo de los pies de Glenn se derrumbó y el tejedor negro saltó. Glenn usó toda su fuerza para sacar al tejedor negro del suelo, pero como su oponente saltó por su cuenta, no pudo mantenerse en pie e involuntariamente dio un par de pasos hacia atrás. La espina que había estado sosteniendo en sus manos todo este tiempo no era más que una de las patas del tejedor negro. Entonces, en lugar de huir, el monstruo corrió hacia ella a la velocidad del rayo. Muchos picos negros delgados comenzaron a rodear a Glenn, como si el monstruo quisiera engullirla por completo. Glenn no esperaba tal giro de los acontecimientos. Además, después de ver la muerte de su compañero de equipo, una llama de odio estalló en su corazón, nublando así por completo su mente. Parece que el tejedor negro planeó todo esto desde el principio. Al ver que el tejedor negro corrió hacia ella, la cara de Glenn cambió. Rápidamente se dio la vuelta, se retorció de forma antinatural y gracias a una postura tan extraña, logró evitar el ataque. Zoho. 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 En el mismo momento, cuatro flechas atravesaron el aire y golpearon la parte posterior del torso del monstruo. Aunque solo fue un daño menor, fue suficiente para que el tejedor negro interrumpiera su ataque. Capítulo 108. Un grupo de cazadores miró en estado de soc al tejedor negro que saltó del suelo. En apariencia, este monstruo era como una enorme araña, cuyo tamaño, en gran medida, excedía los dos metros. En la parte inferior de su vientre tenía ocho patas, que eran las púas con las que atacaba a un grupo de cazadores. Cada pata tenía tres articulaciones, lo que las hacía increíblemente flexibles. Además, ligeramente debajo de la cabeza, se levantaron dos patas delanteras, que en forma se asemejaban a las garras de un cangrejo. Incluso un forastero que no supiera nada sobre el tejedor negro podría decir con confianza que estas garras poseían un poder destructivo simplemente monstruoso. Cáscara dura, cubría casi por completo el cuerpo del tejedor negro. No tenía pelo en absoluto, mientras que su estómago estaba hinchado de la misma manera que el vientre de una araña, y de la parte posterior de su cuerpo crecía una larga cola retorcida, al final de la cual había un pequeño aguijón. Porque del cual era semejante a la cola de un escorpión. Cuando de bien vio este monstruo, comenzó a temblar incontrolablemente. Ante un monstruo tan terrible, no podía hacer nada más que poner todas sus esperanzas en glan. Esquic. El tejedor negro rugió. Este rugido mostró toda su ira, porque cuatro de sus piernas estaban completamente cortadas. Aunque una de las piernas ya había sido dañada antes, las tres patas cortadas restantes fueron el resultado de las acciones del equipo de caza. El tejedor negro se tambaleó sobre sus cuatro patas intactas y miró a glan con enojo. Al ver que el tejedor negro finalmente salió y eligió luchar contra ellos en lugar de huir, glan respiró aliviado. Incluso a pesar de la apariencia tan terrible de este monstruo, ella no le tenía miedo en lo más mínimo, por el contrario, en previsión de esta batalla, la sangre en sus venas comenzó a hervir. Las manos de glan instantáneamente comenzaron a moverse y en el siguiente segundo sus palmas ya estaban apretando fuertemente los mangos de las dagas. Sus movimientos eran tan rápidos que una persona común difícilmente podría notarlos. Siguiendo de cerca cada movimiento del tejedor negro, comenzó a acercarse al paso a paso. Glenn era un maestro consumado del ataque sigiloso, pero ahora que el tejedor negro ha salido del suelo y se encuentra frente a ella, el cazador no tuvo más remedio que asumir el papel de un guerrero ordinario y encontrarse cara a cara. Con este terrible monstruo. Mientras los dos ojos rojos como la sangre del tejedor negro miraban de cerca a glan, goteaba limo de su boca entreabierta. Después de sólo un segundo de silencio, el tejedor negro usando las cuatro patas restantes, corrió hacia glan. Si comparas el tamaño de glan y el tejedor negro, incluso podrías ver a simple vista lo ridícula que se vería su pelea, pero aún así, glan atacó a este terrible monstruo sin el menor temor. Sus movimientos eran increíblemente rápidos, de modo que cada vez que se movía, aparecía una nueva imagen secundaria. Debido al hecho de que el tejedor negro ya había perdido la mitad de sus patas, no pudo esquivar su ataque a tiempo. Sin embargo, mientras que casi todos los miembros del equipo ya confiaban en el ataque exitoso, la cabeza del tejedor negro de repente se giró y un hilo blanco salió volando de su boca. Al ver un contraataque tan repentino, glan frunció el ceño y luego arqueó rápidamente la espalda, evitando así ser golpeada por un hilo blanco. Incluso retrocediendo, ella todavía no iba a renunciar a su objetivo original, por lo que glan atacó al tejedor negro nuevamente, pero esta vez, su objetivo eran las patas traseras del monstruo. Debían observó cómo se desarrollaba la batalla ante él con los ojos muy abiertos. Duan pudo evitar el ataque anterior por sólo unos pocos milímetros, si cometió un pequeño error, entonces el resultado de la batalla ya se habría decidido. Además, podría cambiar fácilmente de ataque a defensa. Soho. En el segundo siguiente, una de las piernas del tejedor negro se separó del resto del cuerpo y el monstruo se derrumbó en el suelo. Skik. El tejedor negro dejó escapar un chillido agudo. Este chirrido era muy similar al sonido que hacía el vidrio cuando se raspaba con un objeto afilado. En realidad, este chillido penetrante también fue una especie de ataque del tejedor negro. Tan pronto como llegó a Debían, sintió que su cabeza daba vueltas y sus piernas comenzaron a ceder. Luego de que el monstruo cayera al suelo, para sorpresa de todos, no intentó volver a levantarse, sino que usó su cola. Glenn sintió una ligera brisa y se retiró rápidamente. En ese momento, la punta de la cola del tejedor negro se hundió exactamente donde Glenn había estado parado hace un momento. Aunque la descripción de la batalla tomó mucho tiempo, de hecho, todo sucedió en cuestión de segundos. Soho. 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 El arquero siguió disparando flechas. Uno de ellos golpeó lo suficientemente cerca del ojo. Si no se hubiera desviado medio centímetro, entonces el ojo de este monstruo ya habría sido perforado. Aunque parece que medio centímetro no es tanto, pero en el tiro con arco, esto puede jugar un papel decisivo. La precisión es uno de los factores más importantes por los que se evalúan las habilidades de un arquero. Debian y Good, que estaban parados a un lado y sólo observaban la pelea, suspiraron profundamente cuando vieron que la flecha no dio en el ojo del tejedor negro. En el segundo siguiente, los dos caballeros finalmente recuperaron el sentido y se unieron a Glenn, después de lo cual intercambiaron miradas y comenzaron a rodear al tejedor negro. El monstruo, de vez en cuando, tratando de intimidar a los cazadores, lanzaba gritos desgarradores. Aunque los caballeros entendieron que no eran oponentes para el tejedor negro, se acercaron lentamente a él, ya que no necesitaban participar directamente en la batalla. Todo lo que se requería de ellos era apoyar a Glenn mientras luchaba contra este terrible monstruo. Por supuesto, si Glenn hubiera resultado herido o asesinado, entonces habrían sido los siguientes en la fila, por supuesto, pero los cazadores intentaron no pensar en eso y todo, confiaron en su comandante. Glenn sonrió y dio una orden muda a los caballeros para que se tomaran su tiempo. A diferencia de los cazadores, el tejedor negro era más impaciente. La sangre aún resumaba de los lugares donde sólo unos minutos antes habían estado sus piernas. Entonces, si la pelea continúa incluso por unos minutos más, perderá mucha sangre y, como resultado, su fuerza también disminuirá en gran medida. Mirando cuidadosamente a su alrededor, el tejedor negro esperó una oportunidad conveniente para contraatacar. Por un tiempo, el tejedor negro simplemente se tumbó en el suelo y no tomó ninguna acción, pero al momento siguiente, saltó abruptamente y corrió hacia el caballero más cercano. Al ver este ataque, el caballero frunció el ceño y rápidamente saltó hacia atrás, como para asustar al monstruo, e hizo una estocada con su lanza. Sin embargo, el tejedor negro no se asustaba tan fácilmente. Estirando sus patas delanteras, agarró la lanza y en el siguiente segundo, se rompió en tres pedazos iguales. Mientras el tejedor negro atacaba al caballero, Glan también comenzó a actuar y atacó al monstruo desde el otro lado. Sintiendo que se acercaba, cortó bruscamente con sus garras a Glan que se acercaba. Cuando vio que el tejedor negro cambiaba tan fácilmente de un caballero a ella, Glan finalmente se dio cuenta de que su primer ataque era solo una artimaña. Mientras el tejedor negro cambiaba a Glan, el caballero respiró aliviado, pero aún así no retrocedió y comenzó a atacar al monstruo con una lanza rota. Aunque entendió que con tal arma, no causaría un daño significativo al monstruo, pero esta no era su tarea. Todo lo que quería era simplemente distraer al tejedor negro para darle a Glan la oportunidad de asestar el golpe mortal. La forma de las piernas de Glan era muy diferente de las piernas de una persona común. Tenían la espalda ligeramente curvada, lo que le dio la oportunidad de desarrollar una velocidad mucho mayor en comparación con el resto de los cazadores. Soho. Mientras los caballeros distraían al tejedor negro, Glan tuvo la oportunidad de atacar y ella se apresuró a usarla. Sus dagas afiladas se hundieron en el cuerpo del tejedor negro, después de lo cual, Glan la sacó rápidamente y asestó otro golpe. El caparazón bajo la presión de las dagas se rompió y las hojas perforaron la carne, como resultado, la sangre brotó de las heridas. El tejedor negro rugió y se dio la vuelta e intentó morder a Glan, pero ella lo notó a tiempo y se retiró rápidamente. Los dos caballeros, al ver que sus trabajos habían dado un resultado positivo, se inspiraron aún más y continuaron sus ataques. Glan miró de cerca la herida en el cuello del Black Weaver. No pasará mucho tiempo antes de que muera desangrado, pero para hacerlo, deberán detenerlo y evitar que escape. Capítulo 109. Después de un tiempo, debido a una gran pérdida de sangre, el tejedor negro se sintió débil. Todo lo que podía pensar en ese momento era huir. Los cazadores restantes tenían la experiencia suficiente para que, tan pronto como el tejedor negro saliera de su formación, lo trajeran a la fuerza, tachando así todas sus esperanzas de salvación. Después de varios encuentros de este tipo, las habilidades físicas del monstruo se redujeron considerablemente. La velocidad de su ataque ya no era tan rápida como un rayo, ahora incluso los caballeros podían evitar su ataque sin mucha dificultad. Glan también aprovechó todas las oportunidades que tuvo para atacar a Black Weaver. Una vez más atacando al monstruo, apuntó a su vientre. Pero en el momento en que casi alcanza su objetivo, hasta ese momento el lento y casi completamente exhausto monstruo volvió a mostrar sus aterradoras habilidades y al instante se giró hacia Glan, disparándole un hilo blanco. Este ataque se llevó a cabo con tal velocidad que parecía que todo este tiempo, el tejedor negro no estaba luchando por su vida, sino simplemente recuperando sus fuerzas. Además, Glan no esperaba este ataque, por lo que en el segundo siguiente, sus piernas, brazos y todo el cuerpo estaban fuertemente atados con este hilo blanco. Al mismo tiempo, este material parecía tener propiedades corrosivas y debido a eso, la armadura de su cuerpo comenzó a deteriorarse gradualmente. Un giro tan rápido de los acontecimientos tomó por sorpresa a todo el equipo, pero aún así, Glan, debido a su experiencia, no permaneció postrada por mucho tiempo, por lo tanto, tan pronto como cayó al suelo, inmediatamente comenzó a rodar. Lo más lejos posible del monstruo, para no dejar ir al tejedor negro para deshacerse del enemigo más poderoso. Sin embargo, parecía que el monstruo se había vuelto loco. Dejó escapar un largo rugido y corrió hacia su presa. Glan miró a su alrededor con horror, tratando de encontrar un lugar donde pudiera esconderse de él. En el mismo momento, los caballeros, para que el tejedor negro dejara de perseguir a Glan, hicieron todo lo posible para atraer la atención del monstruo hacia ellos. Pero no importa cuánto lo intentaron, todos sus esfuerzos fueron en vano, el tejedor negro aún perseguía a su capitán. Actualmente, la parte superior de la armadura, debido a ese hilo blanco, ya se ha erosionado casi por completo. Dado que este terrible monstruo corría detrás de Glan, no tuvo tiempo de deshacerse de esa extraña sustancia. Todo lo que podía hacer era retirarse presa del pánico. Debian ya no dudó y se volvió hacia Gat y gritó, debemos ayudarla. Gut estaba abrumado por esta pelea, por lo que no pudo responder de inmediato al grito de Debian. Quitándose el arco de la espalda, Dean rápidamente corrió hacia adelante. A pesar de que tenían un segundo arquero en su equipo, actualmente estaba a más de 200 metros de distancia. Sin embargo, la distancia más efectiva para disparar un arco era de 100 metros. Además, incluso desde tal distancia, era posible disparar con confianza sólo a objetivos inmóviles. Afortunadamente, el tejedor negro se volvió completamente loco y todo en lo que podía pensar era en matar a Glan. Por lo tanto, no prestó atención al resto de cazadores que lo rodeaban. Tan pronto como la distancia entre él y el monstruo fue de 100 metros, Debian tiró de la cuerda. En el momento en que disparó su primer tiro, finalmente entendió la diferencia entre disparar a objetivos móviles y estáticos. La cabeza del tejedor negro estaba constantemente en movimiento, mientras intentaba morder a Glan en dos, por lo que Debian no podía apuntar correctamente. Atrapada en tal situación, el corazón de Debian sangró. La cabeza del tejedor negro cayó cerca del suelo o volvió a estar nivelada con el resto del cuerpo, pero aún así, después de un tiempo, Debian logró notar algún patrón. Debido a la estructura de su cuerpo, este monstruo no podía controlar libremente su cabeza y todos sus movimientos estaban dentro de un rango pequeño. Soho. Debian aflojó el agarre de la cuerda del arco y la flecha voló a la velocidad del rayo hacia su objetivo. Elegante. La flecha golpeó las duras escamas que estaban ubicadas cerca de su boca. Todo lo que consiguió con ese disparo fue una pequeña abolladura en una de esas escamas. Debian no perdió la cabeza y sacó otra flecha, inmediatamente la puso en su arco y disparó el siguiente tiro. Elegante. Esta flecha también golpeó las escamas en la cabeza del monstruo y, al igual que el disparo anterior, no hizo ningún daño. El tejedor negro, como si no se diera cuenta de los ataques de Debian, obstinadamente continuó persiguiendo a Glenn. Alejándose del tejedor negro, Glenn miró hacia atrás y en ese mismo momento, una gran piedra apareció en su camino, con la que simplemente tropezó. Levantándose rápidamente, se volvió hacia el monstruo con el ceño fruncido, ahora Glenn ya no esperaba escapar de él tan fácilmente. Al ver que su víctima se había detenido, el tejedor negro rugió de júbilo y una vez más corrió hacia Glenn. Glenn sacó rápidamente sus dagas y miró fijamente el cuello del monstruo. Lo que estaba haciendo, por supuesto, era increíblemente arriesgado, pero por el momento, era su única oportunidad de sobrevivir. Debe luchar por su propia vida. En este momento crítico, Debian entró en una especie de estado etéreo y el siguiente movimiento, como la providencia, surgió en su cabeza. Moviendo rápidamente su arco, disparó. Soho. Soho. Disparó dos tiros posteriores, después de lo cual aparecieron gotas de sangre en el aire. Debian miró rápidamente donde había golpeado y vio dos flechas que salían de la cabeza del tejedor negro. Después de eso, comenzó a buscar a Glenn, pero ella no estaba a la vista. Por supuesto, Debian pensó en comprobar si este terrible monstruo estaba realmente muerto, pero recordaba bien lo que le pasó a Juranchi esa vez, por lo que decidió pasar esta prueba sobre los hombros de los dos caballeros restantes. Si el tejedor negro realmente aún no ha muerto, entonces decidió abandonar el campo de batalla de inmediato. Los dos caballeros se acercaron con cautela al cuerpo del monstruo. El suelo alrededor del tejedor negro estaba abundantemente regado con sangre que fluía de la cabeza del monstruo. De repente, el cuerpo del tejedor negro se estremeció y los dos caballeros se retiraron instantáneamente. Sin embargo, todo sucedió por culpa de Glenn, que estaba cubierto de sangre y salió de debajo del monstruo. Al ver que Glenn estaba vivo, todos los demás cazadores de su equipo dieron un suspiro de alivio. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre de monstruo, pero su rostro aún tenía una sonrisa feliz. Fue gracias a este baño sangriento que ella podría perfeccionar sus signos mágicos. Debian miró con asombro su cuerpo ensangrentado, cuando de repente pensó que tal vez, junto con esta sangre, ya había absorbido un parásito mágico. Si ese es el caso, entonces sus nuevas marcas mágicas ya han comenzado a desarrollarse y pronto superarán por completo sus habilidades anteriores. Mientras entrenaba en el consorcio de cazadores, Debian aprendió que un cazador sólo puede tener un conjunto de marcas mágicas. En el caso de que dos parásitos entren en el mismo cuerpo, comenzarán a entrar en conflicto entre sí y sólo el más fuerte de ellos tendrá derecho a permanecer en el cuerpo del cazador. Dos tigres no pueden vivir en la misma montaña. Además, había una pequeña posibilidad de que todos los gusanos mágicos murieran durante la pelea. Además, cuando un parásito entra en un cuerpo humano, muere y se forman signos mágicos a partir de su cadáver. Si después de eso, otro parásito ingresa al cuerpo del cazador, absorberá los restos del gusano anterior, luego de lo cual también morirá y se convertirá en signos mágicos. Todo este nuevo conocimiento dejó a Debian con más preguntas que respuestas. ¿Por qué estos parásitos pueden vivir en el cuerpo de un monstruo, pero mueren tan pronto como entran en el cuerpo humano? Sin embargo, no iba a insistir demasiado en el asunto. Lo más probable es que este sea otro secreto que la Santa Iglesia guardó cuidadosamente. Lo hicimos, dijo el caballero, luego de confirmar que el tejedor negro efectivamente había muerto. ¿Estás bien? El segundo caballero preguntó a Guan. Nunca me sentí mejor, sonrió la niña. Después de permanecer un rato con los ojos cerrados, se volvió hacia el arquero, que regresaba lentamente de su posición, gracias por un tiro tan certero. Lo golpeaste justo en el ojo y este enganche me dio la oportunidad de matarlo. Esa no era mi flecha. Ese tiro lo hizo Dean. El arquero respondió tímidamente. Hasta ahora, lo había llamado el niño, pero después de ver su habilidad con el arco, no quería subestimarlo y mucho menos pelear. ¿Decano? Glenn dijo sorprendido, luego se dio la vuelta y miró a Debian y Gat, quienes habían estado a un lado todo este tiempo. Fue sólo cuando vio el arco en la mano de Debian que recordó que él también era arquero. Recientemente pasaste de un carroñero a un cazador, pero incluso ahora, tu habilidad puede igualarla de un arquero avanzado. Glenn exclamó en estado de shock. Aunque Glenn lo elogió, Debian era muy consciente de que el último disparo había dado en el blanco sólo gracias a su suerte. Además, todavía estaba muy lejos de las habilidades del arquero, que formaba parte del equipo de Glenn, tuve suerte. Aún así, me alegro de haber podido ayudarte a conseguir ese monstruo. Glenn se rió, realmente nos ayudaste, así que realmente te lo debo. Al escuchar las palabras de Glenn, Debian no dijo nada, en cambio, sólo sonrió un poco. Capítulo 110 Ya has consumido ese gusano mágico de ese monstruo, preguntó Wood cuando vio frente a él, cubierto de sangre, a Glenn. Todos los supervivientes, miembros del equipo, miraban con envidia a su capitán. Aunque sabían que no tenían ninguna posibilidad de contraer este parásito, eso no les impidió desearlo. Sí, Glenn asintió levemente, tengo que agradecerles a todos, sólo gracias a un trabajo bien coordinado pude obtener lo que quería. Todo el grupo miró a Glenn con admiración. Después de todo, ahora se ha convertido en una cazadora senior, y si cuentan con el apoyo de un cazador senior, entonces su futuro, en el consorcio, definitivamente será más tranquilo. Debian desvió la mirada hacia el cazador muerto y preguntó con un profundo suspiro, ¿nos llevamos a la compañía con nosotros o la enterramos aquí mismo? Glenn también desvió su mirada hacia el cadáver y frunció el ceño, ya está infectado. Entonces, no pasará mucho tiempo antes de que el mal se apodere por completo de su cuerpo y se convierta en un no muerto, debemos quemar su cadáver. En los rostros del resto de los cazadores, la tristeza y la decepción eran fácilmente visibles. La muerte de un compañero tachó todos sus logros actuales. Perder amigos siempre es difícil. Tomaré su espada, uno de los caballeros se inclinó y recogió una espada del suelo, las últimas tres misiones, estuvimos en el mismo equipo con él, quien podría haber imaginado que esta misión sería la última. Gad se acercó al cazador que acababa de hablar y, sin decir una palabra, simplemente le dio una palmada en el hombro. La vida es muy complicada. Para la gente común, era bastante normal nacer, vivir una vida tranquila y morir con la misma tranquilidad, pero para los cazadores, todo era diferente. La muerte lo siguió y deben estar listos para separarse de sus vidas en cualquier momento. Dos tipos se separaron del grupo y fueron a recoger lo que pudieran utilizar para iniciar un incendio. Tiempo después, el cadáver del cazador muerto ya estaba completamente cubierto de papeles, ramas secas y otros escombros. Usando fuego, Blanc prendió fuego a este crematorio improvisado. Las llamas carmesí se reflejaron en la mirada de cada cazador que vio cómo el fuego se llevaba el cadáver de su amigo. Después de que las últimas llamas cesaron su baile, sólo quedaron cenizas y pequeños restos de huesos del cazador experimentado. Después de que Blanc se ocupó del cadáver, se levantó y se dirigió hacia el tejedor negro. Otro explorador se unió a ella, ya que sólo esos dos tenían suficientes habilidades para desmembrar al tejedor negro. Sus cuchillos atravesaron fácilmente la gruesa piel del monstruo y cortaron la membrana mucosa interna. Dado que era una rara oportunidad de ver la estructura de los órganos internos de un monstruo de tan alto nivel, Debían se acercó y comenzó a observar cuidadosamente su trabajo. A pesar de que ya había destripado a algunos de los monstruos mutados en el campo de entrenamiento de carroñeros, de ninguna manera era comparable a desmembrar por completo a un monstruo de 26 niveles. La sangre se extendió rápidamente por el suelo y un olor fétido se extendió por todo el claro. Sólo unos segundos después, después de que comenzaron a diseccionar el cadáver, todo su interior ya estaba apilado, cerca de la pared en ruinas. Debían observó cómo se movían sus dagas con los ojos muy abiertos. No pasó mucho tiempo antes de que la piel, la cabeza, las patas y otras partes del tejedor negro estuvieran completamente separadas entre sí. Después de eso, Blanc cortó la cabeza del monstruo en dos partes iguales y sacó un objeto blanco que parecía un trozo de algodón blanco. A juzgar por la expresión de júbilo en su rostro, él era un recurso increíblemente valioso y útil. —Mmm, muy extraño. —¿Por qué está vacío? —murmuró sorprendido, el segundo explorador, mientras se subía casi por completo al vientre destripado del tejedor negro. Al oírlo murmurar, Blanc se acercó a él y miró dentro de la misma manera. Enfocó su mirada en un punto, una pequeña hendidura detrás de su estómago. Davina miró a los otros cazadores con perplejidad, pero después de unos minutos se dio cuenta de que estaban hablando de los ovarios. Quizás ella dio a luz antes de ir a cazar, sacudiendo la cabeza, Blanc sugirió, aunque es poco probable. El tejedor negro difícilmente dejaría sus huevos desatendidos, ya que tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir. Debido a que los gusanos mágicos aún no se han desarrollado, el monstruo tiene que cuidar a sus crías incluso antes de que nazcan. El explorador suspiró decepcionado y comenzó a recolectar otros órganos que ellos, en el cuartel general de los cazadores, podrían canjear por recompensas. Cuando Debian vio que sacó una especie de mucosidad amarilla del estómago del monstruo, preguntó sorprendido, ¿qué es esto? Es gordo, el cazador se volvió hacia Debian. Por el momento, su actitud hacia Debian ha cambiado mucho en comparación con su primer encuentro, todo se debió al hecho de que obtuvo el favor de Glenn, él es usado para lámparas de aceite. Le encanta saber cosas tan complicadas. Debian estaba muy sorprendido por esta declaración, porque no creía que la grasa de los monstruos pudiera usarse como materia prima para lámparas de aceite. No pasó mucho tiempo antes de que todas las valiosas partes del cuerpo del tejedor negro se pusieran en una pila separada. Glenn ordenó que se juntaran las partes restantes del cadáver y, con la ayuda de varios escombros, les prendió fuego. Todo esto se hizo para evitar que otros monstruos se comieran sus restos. El aire estaba lleno de un extraño olor acre. Debian pudo escuchar claramente que la carne del monstruo comenzaba a crujir. Debian estaba a punto de taparse la nariz cuando, por pura intuición, volvió a respirar el olor acre que emanaba del cadáver asado del tejedor negro. Cuando este pequeño hilo de olor golpeó su nariz, de repente sintió algo. Un pequeño olor, ligeramente amortiguado, de este monstruo provenía del suelo. Debian cerró los ojos y se concentró en ese extraño olor, tratando de encontrar su ubicación exacta. A pocos metros del lugar donde recientemente había tenido lugar su batalla mortal con el tejedor negro, la capa de tierra estaba ligeramente levantada. Aunque a primera vista, este lugar no llamó la atención, debian, debido a su sentido del olfato agudizado, sintió que algo no estaba bien allí. Mientras pensaba mucho en esto, el segundo arquero dijo, dado que la búsqueda del tejedor negro se ha completado con éxito, iré a cazar un poco más. Después de todo lo que pasó, mi sangre está hirviendo. Glenn, que ya había llenado casi por completo su enorme mochila con los restos del monstruo, se volvió hacia él, de acuerdo, pero ahora estoy aprendiendo nuevos signos mágicos, así que es mejor regresar a la base y descansar. Si quieres, entonces ve a cazar, pero ten cuidado, esta es una zona muy peligrosa. Todo está bien. Escuché que en el sitio 6 hay un equipo que está en una misión en este momento, así que me uniré a ellos y tal vez la suerte me sonría. El arquero se rió. Glenn pensó por un momento y dijo, está bien, haz lo que creas conveniente. Al escuchar su conversación, Debian recordó inmediatamente su escondite en la novena zona, yo también quiero ir de casa. Tú. Glenn lo miró seriamente y frunció el ceño, el área número 6 es muy peligrosa. Hay una gran cantidad de bestias de alto nivel viviendo allí, así que es mejor que no vayas allí. No te preocupes, iré a otra zona. Debian respondió con calma, un simple no muerto ni siquiera debería considerarse un oponente digno, pero al mismo tiempo, he estado gastando mucho últimamente. Después de un momento de silencio, Glenn asintió, está bien, pero sabes que los cristales de hielo son muy baratos. Si realmente necesitas dinero, puedo prestarte algo, por supuesto, si esta cantidad no supera las cien mil monedas de oro. Debian miró a Glenn con asombro. ¿Cien mil de oro? Es solo una cantidad astronómica. Esta cantidad definitivamente sería suficiente para comprar una pequeña calle en una zona residencial. No, no, gracias por supuesto, pero no necesito tanto. Además, quiero ganármelos yo mismo. Debian respondió. Que así sea, ve, pero te escoltaré hasta el límite de esta zona. Glenn respondió. Dado que Debian realmente entendió lo difícil que sería para el abandonar esta zona, aceptó felizmente la oferta de Glenn. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 111. Pronto Glenn puso sobre sus hombros una mochila grande, rellena con partes del cuerpo del tejedor negro. En comparación con su cuerpo esbelto, esta enorme mochila parecía poco natural, pero podía cargarla fácilmente sobre sus hombros. Debian vaciló un poco, pero cuando vio que ella estaba a punto de irse, dijo, parece que hay algo ahí. Y señaló un terreno ligeramente elevado. Aunque solo era su suposición, decidió expresar sus sospechas. Oh. Glenn exclamó sorprendido. ¿Sentiste algo? Algo en el suelo. Debian respondió con calma. Todos los cazadores de este equipo ya sabían lo sensible que era el sentido del olfato de Debian. Por lo tanto, no se atrevieron a ignorar sus palabras y, por lo tanto, rápidamente sacaron sus armas para protegerse en caso de peligro. Glenn miró a uno de los caballeros y asintió con la cabeza. Como si entendiera lo que se requería de él, caminó con cautela hacia el lugar que señalaba Debian. Después de que el caballero estuvo en su lugar, comenzó a golpear con cuidado con una lanza, directamente al suelo. Después de que ya se había formado un pequeño foso debajo, aparecieron bolas blancas inusuales en la superficie. Al ver esto, los ojos de Glenn casi se salen de la sorpresa, huevos de tejedor negro. Después de algún tiempo, ocho huevos blancos yacían en el suelo. Debian respiró aliviado al darse cuenta de que su suposición era correcta. Por el momento, tenía dos sentimientos. Dean se alegró de haber encontrado los huevos, pero al mismo tiempo lamentó no ser lo suficientemente fuerte. Si hubiera tenido suficiente fuerza, podría haber permanecido en silencio, y después de que todos se hubieran dispersado, el mismo habría regresado y tomado todos los huevos del tejedor negro. Sin embargo, esta zona era muy peligrosa, incluso un cazador plateado ordinario, si venía aquí solo, cegaramente moriría. Por supuesto, existía la posibilidad de que, con su elevado sentido del olfato, pudiera pasar desapercibido, pero también, Debian no descartó la posibilidad de que pudieran existir monstruos aquí que pudieran ocultar su olor. Entonces, Debian decidió revelar la existencia de estos huevos. Después de todo, puedes ganar dinero, pero si pierdes la vida, no podrás recuperarla. Glenn recogió uno de los huevos y comenzó a examinarlo cuidadosamente. Hay ocho huevos aquí, por lo que hay una buena posibilidad de que al menos un cachorro sobreviva. En el mejor de los casos, puedo absorberlo y aumentar el efecto de la habilidad del tejedor negro en mi cuerpo. Al escuchar las palabras de su capitán, el caballero sonrió igual de feliz. Sin embargo, en ese momento, Debian desvió su mirada hacia el arquero que estaba de pie junto a Glenn. A pesar de que él, como todos los demás, felicitó alegremente a Glenn, su expresión no pudo ocultar sus verdaderas emociones. Además, debido a la distancia entre ellos, Debian pudo ver claramente que en ese momento, sus manos estaban cerradas en puños. Dean no era estúpido, así que inmediatamente supo lo que estaba pasando. Mientras él, tejedor negro, luchaba contra ellos, en secreto puso sus huevos bajo tierra. Glenn recordó la batalla reciente. Después de eso, suspiró y miró a Debian, tenemos suerte de que no hayas bajado la guardia, de lo contrario nos habríamos perdido esos ocho huevos. Debian sonrió pero no dijo nada. Aunque sin querer, enfureció al segundo arquero. Ese arquero también tenía la capacidad de rastrear, por lo que Debian no tenía dudas de que también podía sentir la presencia de esos huevos. Obviamente, su casa adicional en la zona 6 fue solo un pretexto, para que después de que todo el equipo se fuera de aquí, regresaría y tomaría estos trofeos para sí mismo. Claro, Debian mezcló accidentalmente todas las cartas para él y además de esto, también lo desacreditó frente al resto del equipo. Guren no era estúpida, así que sabía exactamente cuáles eran las verdaderas intenciones del arquero. De repente, tengo otro enemigo mortal. Debian pensó y miró al arquero. Se sorprendió mucho cuando vio que todavía estaba de pie y sonriendo inocentemente. Pero incluso a pesar de su calma, Debian decidió por sí mismo que debería recordar su apariencia, para que en caso de encontrarlo detrás de la pared, se mantuviera alejado de él. De lo contrario, puede enfrentar su venganza. Todo el crédito por obtener estos huevos pertenece a Debian. Glenn lo miró solo por un segundo y continuó, de acuerdo con los precios establecidos por el consorcio, los huevos de monstruos raros están valorados en mil de oro. Por supuesto, todo dependerá de cuántos monstruos puedan eclosionar. A mi regreso, se los pasaré al consorcio para su evaluación. Pero aún así, creo que la recompensa por cuatro huevos irá a Debian, mientras que cada uno de nosotros recibirá un huevo. Después de todo esto, entregaré los huevos al consorcio para ayudar con la maduración. Después de decir eso, miró al resto de los cazadores y al ver que no les importaba, sonrió con buen humor. Debian se sorprendió mucho cuando supo que Glenn quería darle la mitad del premio total. Aunque era una gran cantidad, no era nada comparado con el favor de Glenn. Tuvimos una oportunidad tan buena gracias a Debian, se rió el cazador. Gad también sonrió y palmeó a Debian en el hombro, buen trabajo. Debian sonrió y también expresó su elogio hacia ellos. Glenn puso con cuidado los ocho huevos en su bolsa y todo el equipo comenzó a retirarse por la misma ruta por la que habían venido. Durante su retiro, el sentido del olfato mejorado de Debian y la capacidad de sentir las ondas de sonido de otro arquero ayudaron a su grupo a evitar encontrarse con muchos monstruos. Sin embargo, todavía se encontraron con varios monstruos que podían ocultar su olor. Incluso hubo un monstruo que le extendió una emboscada, pero afortunadamente, Glenn reaccionó a la velocidad del rayo a sus ataques y mató con la misma rapidez. Después de varias batallas de este tipo, Debian pudo comprender la fuerza aproximada de Glenn. Podía lidiar fácilmente con un monstruo hasta el nivel 20, sin embargo, tuvo algunas dificultades cuando se encontraron con un monstruo cuyo nivel superaba los 20. Por ejemplo, si ella sola se enfrentaba a un tejedor negro cuyo nivel era 26, cualquiera, incluso un descuido menor, la llevaría a la muerte. Después de todo, si Debian no les hubiera advertido antes de la aparición del tejedor negro, ellos mismos nunca habrían determinado su ubicación exacta, lo que le habría dado al monstruo la oportunidad de realizar un ataque furtivo. Glenn sacó a todo el equipo de la primera zona, pero en lugar de regresar a la base, escoltaron a Debian hasta el límite del sitio 7. La séptima zona ya se ha limpiado casi por completo, en la época en que Debian era un simple carroñero. Incluso si monstruos aleatorios de otras zonas deambularan por allí, debido a sus habilidades, fácilmente podría evitar encontrarse con ellos. Después de ingresar al sitio 7, Glenn y el resto de los cazadores se despidieron y regresaron a la base. Onte Debian había visto un mapa de todas las zonas antes, todavía le preguntó a Glenn por la dirección correcta, a la novena zona. Debido al hecho de que antes lo enviaron a cazar en la primera zona, sus armas estaban al más alto nivel. En el límite con la séptima zona, Debian detectó la presencia de un gran número de muertos vivientes. Como le explicó Glenn, los muertos vivientes son exterminados en el último turno, y hasta que caigan en la línea de visión directa del equipo de caza, nadie los buscará específicamente. Cada vez que se recibía una tarea para limpiar el área, los monstruos peligrosos con parásitos mágicos eran exterminados en primer lugar, ya que eran los que acarreaban el mayor peligro. Como todos saben, monstruos en cuyos cuerpos se esconden gusanos mágicos, mucho más poderosos que las bestias mutadas ordinarias. Si los cazadores cazaban principalmente a los muertos vivientes, los monstruos podrían pasar desapercibidos o, peor aún, huir a áreas que pertenecían a otros consorcios. Esto equivaldría a entregar toda la crema a su competidor con sus propias manos. Cuando Debian se enfrentó a muchos zombies, no entró en pánico, al contrario, se alegró de la oportunidad. Al encontrar el edificio más alto, se subió al techo y comenzó a arrojar piedras, atrayendo así a los muertos vivientes. Capítulo 112. Los muertos vivientes de cuatro niveles eran la presa principal del cazador novato. Los zombies actuaron en base a sus instintos. Debido a su comportamiento estúpido, había suficientes trampas comunes y métodos simples para lidiar fácilmente con todos ellos. A diferencia de ellos, los monstruos de alto nivel están dotados de inteligencia y prevalece en ellos un sentido de autoconservación. Incluso una rata de hueso ordinaria sabía cómo eludir trampas simples, por lo que tenían que esquivarlas y encontrar otras formas de atraparlas. Sin embargo, vale la pena señalar que cuando los muertos vivientes pasaron por la mutación, se convirtieron en un esqueleto. Cuando esto sucediera, sus poderes aumentarían enormemente. La segunda etapa de la evolución hizo posible que los muertos vivientes lucharan en igualdad de condiciones con el cazador de plata. Además, tal monstruo ya tenía rastros de conciencia, lo que hizo que luchar contra él no fuera tan fácil. De bien vio el cadáver esquelético en la primera zona, por lo que pudo distinguirlo fácilmente, es un no muerto normal. Solo gracias a este conocimiento, pudo cazar zombies comunes con la ayuda de trampas. Soho. 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 Una por una, las flechas cortaron el aire. Su rango de ataque más efectivo no excedía a los 100 metros. Como de bien había subido a un edificio de 24 pisos, decidió quedarse en el piso 20, ya que era probable que el hormigón del techo estuviera muy corroído. Usando piedras, atrajo más y más zombies al edificio. Las flechas golpean exactamente en las cabezas de los muertos vivientes. Después de la pelea con el tejedor negro, de bien podía predecir fácilmente los movimientos de los muertos vivientes ordinarios. Realmente se volvió más confiado después de pasar por una pelea tan feroz. Otra flecha atravesó la cabeza del no muerto y lo inmovilizó contra el suelo. De vez en cuando, las flechas golpean el hombro del zombi, luego la parte inferior de la cabeza del zombi. Debido a la gran fuerza del disparo, en el primer golpe, el no muerto cayó al suelo en el mismo segundo, pero como no sintió nada, como resultado, no gritó de dolor. De bien, una y otra vez, retiró la cuerda y disparó flecha tras flecha. Después de un rato, cuando alcanzó la espalda e intentó sacar otra flecha, de bien descubrió que su carcaj ya estaba completamente vacío. Sonriendo con amargura, se dio la vuelta y cruzó al otro lado del edificio. Si en ese momento, de bien cayera en busca de flechas, definitivamente se enfrentaría a un ataque zombi, por lo que decidió atraer a los muertos vivientes al otro lado. Recogiendo una piedra del suelo, la arrojó con todas sus fuerzas sobre el asfalto. La piedra golpeó el suelo con un sonido sordo. Los muertos vivientes reaccionaron muy bruscamente a las ondas de sonido, tan asustados que corrieron hacia la fuente del sonido con todas sus fuerzas. Al ver que su estratagema había funcionado, de bien sonrió y rápidamente se dio la vuelta y comenzó a bajar las escaleras. Al mismo tiempo, sacó un polvo de los huesos de los muertos vivientes de su bolsillo y comenzó a untarlo en su armadura. Bajando al primer piso, corrió hacia los cadáveres de los zombis y sacó un cuchillo, comenzó a separar sus cabezas del resto del cuerpo. Cuando tuvo unas siete u ocho cabezas en sus manos, rápidamente se dio la vuelta y se apresuró a regresar al edificio. Tan pronto como debían desapareció en una de las habitaciones, se agachó y comenzó a descuartizar las cabezas de los zombis en busca de cristales de hielo. Una vez que terminó con el primer lote, se levantó e hizo lo mismo con el resto de los zombis. Después de hacer tres de esas caminatas, finalmente recogió todos los cristales de hielo y las flechas que usó antes. Sin embargo, después de terminar todos los preparativos, Debían no volvió a la casa, sino que se sentó en la esquina del edificio y sacó uno de los cristales de hielo y se cortó el dedo. Aplicó un poco de su sangre al cristal. Mientras el cristal entraba en contacto con su sangre, comenzó a derretirse y después de un tiempo se convirtió en un líquido espeso de color plateado. Debían miró con asombro el cambio en el cristal de hielo. Después de unos segundos, retiró el dedo y comenzó a observar lo que sucedería a continuación. En su opinión, después de que el líquido se enfríe, se solidificará nuevamente, pero su opinión, al final, resultó ser errónea, incluso después de mucho tiempo, el cristal aún no recuperaba su estado original. Aunque estaba satisfecho con el resultado de este experimento, Debían todavía creía que la experiencia por sí sola no era suficiente para sacar conclusiones con certeza. Así que se levantó y salió y recogió un poco de sangre de zombi. Cuando esta sangre entró en contacto directo con el cristal, comenzó a solidificarse rápidamente hasta que finalmente volvió a su forma original. Sin embargo, el color del cristal ya era diferente, por el momento, se había vuelto rojo sangre. Después de algunos experimentos más, Debían susurró con confianza, después de absorber mi sangre, el cristal de hielo ya no se solidifica. Por eso, si lo absorbo, no podrán congelar completamente mi sangre. Si ese es el caso, entonces no necesito refinar los cristales en, bendición de Dios, sino que puedo absorberlos directamente. Agarrando el cristal de hielo en su mano, estaba a punto de tragarlo, pero aún así, alguna duda todavía atormentaba su corazón. A pesar de que el experimento demostró que podía absorber completamente el cristal como una persona común, todavía tenía miedo a lo desconocido. Además, el experimento, que nunca se ha llevado a cabo en organismos vivos, no podía dar un 100% de confianza en un resultado exitoso. Además, existía la posibilidad de que después de consumir una gran cantidad de cristales, pudieran ocurrir efectos secundarios imprevistos. Después de pensar durante mucho tiempo en todas las opciones posibles, Debían finalmente abandonó la idea de una adquisición inmediata. Después de todo, sólo tenía una vida y no quería perderla tan fácilmente. Volviendo a poner el cristal frío en su bolsa, Debían recogió el arco y siguió cazando a los no muertos. En el futuro, planeó continuar con sus experimentos con cristales de hielo y eventualmente comprender su secreto. El tiempo pasó desapercibido. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado dos días. Debían mató aproximadamente a 600 zombies, lo que equivalía a 600 oro en términos monetarios. A veces, se encontraba con monstruos desconocidos para él en su camino, pero dado que ni siquiera conocía su nivel aproximado, Debían hizo todo lo posible para evitar encontrarse con ellos. Absorberé la mitad de los cristales y llevaré la otra mitad al consorcio. Tal vez en el futuro, cuando tenga dinero, establezca una base secreta detrás de la gran muralla. Debían hizo planes mentalmente para el futuro. De repente, su nariz captó un olor dolorosamente familiar. Al recordar dónde podría haberlo sentido antes, la imagen de una mujer joven apareció en su cabeza, es ella, susurró Debían. Nunca olvidará este olor, porque pertenecía a su enemigo jurado, la maldita espadachín lenta. Alrededor de 30 millas. Está cazando en la séptima zona, repasé mentalmente todo tipo de opciones de Debían. En su opinión, el consorcio planeó limpiar completamente esta área de cualquier no muerto, por lo que no era de extrañar que el equipo de Linda viniera aquí en una misión. La primera vez que se encontraron fue en el cuartel general de los carroñeros y esa vez sobrevivió milagrosamente. En el momento en que Davían sintió su presencia, inmediatamente pensó en matarla, pero al mismo tiempo, la voz en su cabeza le hizo eco, fue solo un altercado verbal y no llegó al punto en que uno de ustedes debería morir. Ha pasado mucho tiempo, tal vez Linda ya ni siquiera te recuerda. Sin embargo, otro pensamiento trató de sacar el primero de su cabeza, estamos fuera de la gran muralla, incluso si la matas, nadie lo sabrá de todos modos. Las leyes que se aplican dentro de la gran muralla ya no se aplican aquí, mátala, si la matas, evitarás muchos problemas que pueden surgir en el futuro. A pesar de que es una cazadora plateada, ¿cómo puede protegerse si ni siquiera sabe de dónde la están atacando? Asesinato. Asesinato, eso es una exageración. Matar. Matar. Nadie sabrá. Dos voces diferentes sonaron simultáneamente en su cabeza. Al principio, Debían no sabía quién era el cazador que mató, pero luego resultó ser Brian, cuya hermana también era cazadora. Cuando recordó todo lo que le había pasado en el cuartel General Scavenger, se quitó la indecisión de su corazón, no me deja ir. Como estoy entrenando en este momento, ella no puede hacerme nada, pero una vez que me convierta en un cazador oficial, definitivamente usará toda su fuerza para tratar conmigo. Ella debe morir. La indecisión abandonó por completo su corazón y miró su mano sangrante con una expresión seria en su rostro. Después de una breve pausa, Debían sacó un cristal de hielo de su mochila y lo aplicó rápidamente en la herida de su brazo. El frío perforó su palma, después de lo cual, rápidamente comenzó a subir por su brazo. Incluso si logro atraerla a una trampa, mi fuerza aún no será suficiente para matarla. Sólo puedo esperar que mi conjetura sobre los cristales de hielo sea correcta. Por supuesto, no puedo absorber mucho ya que las consecuencias de tal absorción aún me son desconocidas, pensó Debían. La sensación de frialdad, que hace sólo un momento invadió su mano, desapareció gradualmente, pero en cambio, la ansiedad en su corazón aumentó. Después de que su cuerpo absorbiera por completo el primer cristal de hielo, Debían sacó el siguiente y comenzó a repetir el mismo procedimiento. Sólo se detuvo después de que una sensación de incomodidad comenzó a abrumar su cuerpo. Es el cielo me envió tal oportunidad, no debería perderla, pensó Debían, después de graduarme del consorcio y salir en mi primera misión, Lenda actuará de la misma manera y en ese momento me convertiré inmediatamente en una víctima para ser casada. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Todo debe decidirse aquí y ahora mientras pueda controlar las condiciones de nuestra lucha, a pesar de que Debían ya había decidido lo que haría, pero aún así, el miedo llenó su alma. Debían sabía perfectamente que el problema debía resolverse de inmediato, de lo contrario, miraría hacia atrás toda su vida, por miedo a Lenda. Capítulo 113. Zona número 7. Calle en ruinas. Más de 20 cadáveres de zombis yacían en el suelo. Todos fueron decapitados y sus cuerpos exudaban un olor penetrante y fétido. Este olor repugnante llamó la atención de muchos insectos sedientos de sangre, que cubrieron casi por completo sus cadáveres. A pocas calles de esta espantosa escena, cinco personas estaban sentadas alrededor de un gran montículo de piedra. Cada uno de ellos tenía una ración seca en sus manos. Incluso a pesar de este olor repugnante, parecían estar disfrutando de su almuerzo. Si podemos rastrear al Claudino Lizard, entonces podemos completar nuestra tarea, a pesar de que Lenda estaba almorzando, todavía no apartaba los ojos del mapa desplegado frente a ella. Era una cazadora experimentada, por lo que incluso mientras comía, estaba completamente enfocada en atrapar a su presa. Gale, que estaba sentado a su lado, se rió a carcajadas, considerando el botín de la tercera zona, si esta misión se completa con éxito, definitivamente tendremos suficiente dinero para comprar unas gotas de sangre de, ángel, entonces tu marca mágica pasará por otra actualización pronto. Ajaja, serás el tercer cazador señor de nuestro consorcio. Mejora de los signos mágicos, altamente dependientes de la suerte. Lenda respondió sin una gota de alegría. Estoy seguro de que tendrás éxito, una chica de piel oscura animó a Lenda. El resto del equipo también dijo unas palabras de aliento. Todos estaban seguros de que después de que Lenda se convirtiera en cazadora señor, también recibirían su parte del pastel. Gale, prepárate. Después de encontrar al monstruo, actuamos de acuerdo con el plan discutido anteriormente. Finge estar herido y yo me comunico con el representante del pabellón negro y le informo que nos hemos encontrado con un monstruo raro. En este caso, no tendrán más remedio que enviarnos a alguien con increíbles habilidades de vigilancia. Después de decir eso, Lenda cerró el mapa con una expresión fría. Gale sonrió, no tiene sentido fingir, haremos una lesión real. El consorcio realmente enviará a este niño para ayudarnos, preguntó la chica negra. Lenda rió con indiferencia, por supuesto, no entiendes la idea del consorcio en absoluto. Ahora es la mejor oportunidad para mi venganza. Por el momento, casi todos los cazadores con habilidades de rastreo están en misiones o heridos. A pesar de que este pequeño imbécil es sólo un novato, sus habilidades son increíbles. Pero no tiene suerte porque no tiene un cuerpo santo. No importa qué habilidades tenga, aún morirá por la radiación. Por eso el consorcio no quiere invertir en su desarrollo. De lo contrario, ¿por qué crees que no lo enviaron a un campamento de cazadores y en su lugar decidieron entrenarlo en un consorcio? La chica de piel oscura sintió incomprensión, por lo tanto, el consorcio no tendrá más remedio que enviarlo a nuestro equipo. Cuando esté en nuestras manos, lo torturaremos lentamente y después de eso, simplemente esconderemos su cadáver en una especie de zanja. Pero aún así, será necesario tapar todo rastro que pueda llevarnos. Si devolvemos su marca mágica al consorcio y decimos que fue asesinado por ese raro monstruo, incluso si el consorcio duda de nuestras palabras, todavía no dirán nada. Al escuchar las palabras de su amiga, todos los demás sonrieron irónicamente. Cuando Lenda pensó en lo que haríamos con Debían, sus ojos se entrecerraron levemente con anticipación. Todo este tiempo, mientras Debían vivió tranquila, ella no pudo encontrar un lugar para sí misma, desbordando sus ganas de destrozar al bastardo. Incluso si no dejamos ninguna pista y el consorcio no puede encontrar a las compañías, aún encontrarán una manera de lidiar con nosotros. Sabes que no dan la bienvenida a la discordia entre sus cazadores. Entonces, si hacemos esto, entonces debemos prepararnos de antemano para el hecho de que seremos reprimidos. Además, como castigo, se nos asignarán varias misiones extremadamente peligrosas. Gale dijo en un tono tranquilo. Quería que todos los miembros del equipo entendieran exactamente en lo que se estaban metiendo. Lo sé. Lenda respondió con la misma voz tranquila. Después de esta conversación, volvieron a su comida. Poco después de que todos hubieron comido, Lenda se puso de pie, se sacudió el polvo y dijo, deberíamos mirar alrededor del área de Radleck, quizás allí, podamos notar al menos algunos rastros de ese monstruo. Bien, todos la apoyaron felizmente. Linda abrió el mapa y llevó a su grupo al Lago Rojo. El cuerpo de Debian no sintió ninguna molestia, incluso al contrario, su visión y oído se volvieron mucho más nítidos. Estos cambios afectaron principalmente su sentido del olfato. Anteriormente, sólo podía sentir la ubicación aproximada de Linda, pero en este momento, podía saber dónde estaba con certeza. Por supuesto, el error aún existía, pero ya no era tan significativo. Mientras seguía con calma a ese grupo de cazadores, Debian sacó un frasco de polvo de hueso de no muerto y lo untó en su armadura. Definitivamente no quería que Linda lo notara antes de tiempo. Debian dejó de absorber los cristales de hielo después de que cien de ellos ya estaban en su cuerpo. Después de absorber tantos cristales, la temperatura de su cuerpo aumentó en gran medida, por lo que decidió dejar el asunto a un lado para más adelante. De hecho, temía que eventualmente se convertiría en un adicto a las rogas que desearía más y más cristales de hielo. Además, cada cristal era del tamaño de una pelota de tenis de mesa. Incluso si se convirtieran completamente en una forma líquida, su volumen total será igual a varias botellas de agua. Una persona común definitivamente se sentiría normal incluso sólo por beber tanta agua, así que qué decir de absorber cristales de hielo. Después de detener la absorción de los cristales de hielo, Debian sintió que la temperatura de su cuerpo volvía gradualmente a la normalidad. Al darse cuenta de que no había pasado nada malo, Debian respiró aliviada. Después de ocultar los cristales restantes, Debian arrojó su arco detrás de su espalda y siguió el olor de Linda y su equipo. La distancia entre ellos no era tan grande, por lo que Debian concluyó que estaban esperando a su presa. Si puedo tenderles una emboscada, tendré que dispararle a Linda a corta distancia. Aunque esto aumentará las posibilidades de matarla, pero al mismo tiempo, los miembros de su equipo definitivamente me matarán a mí. Mientras Debian intentaba alcanzarlos, pensó en cómo podría lidiar con sus enemigos. No. En este asunto, no puedo confiar sólo en mi arco, parece que tendré que usar algunas trampas. Aunque sólo los exploradores están entrenados para hacer trampas, mi conocimiento debería ser suficiente para construir algo simple. Incluso si un explorador puede reconocerlos fácilmente, pero aquí están todos los demás. En ese momento, muchos pensamientos diferentes se arremolinaron en su mente. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado dos días. La temporada de lluvias ha comenzado. Las nubes cubrieron completamente todo el cielo. Los rayos del sol apenas se abrían paso a través de ellos. Las fuertes lluvias bañaron las calles y el olor a carne podrida flotaba en el aire. Cerca del lago rojo. La hierba espesa cubría densamente la orilla. El barco, que en el pasado probablemente se usaba para excursiones, está completamente podrido. Todo lo que quedó de los barcos fueron los cascos, y luego, todos estaban cubiertos con grandes agujeros. Con cada golpe de ola, se tambaleaban un poco, parecía que si el impacto fuera un poco más fuerte, colapsarían por completo. Lende estaba en cuclillas frente a la hierba alta. Mantuvo una estrecha vigilancia sobre su entorno. Aunque habían pasado dos días en esta costa, no había rastro de su campamento aquí. Estas huellas se dejaron aquí hace dos días. A juzgar por ellos, el monstruo hace mucho que abandonó esta orilla. Con evidente molestia en su voz, la chica de piel oscura murmuró. Linda la miró y dijo, ya que ha estado aquí antes, definitivamente regresará. El resto del grupo no tuvo más remedio que contener la respiración y esperar pacientemente. De repente, Gale olfateó el aire y dijo, nos están siguiendo. ¿OMS? Claramente, la intención asesina comenzó a emanar de Linda en una densa capa, monstruo, otro equipo. No. Es una persona. Gale frunció el ceño. Capítulo 114. Solamente una persona, otro cazador preguntó sorprendido. Gale asintió levemente, debe haber estado escondiendo su olor con polvo de hueso de no muerto, he estado oliendo a los muertos vivientes detrás de nosotros durante dos días. Pensé que era sólo una coincidencia, pero este olor no sigue exactamente. Además, cuando empezó a llover, el olor dejó de moverse, como si temiera que el agua se llevara por completo el polvo. Por lo que has dicho, este cazador no tiene mucha experiencia en el seguimiento de humanos. Es ingenuo de su parte suponer que sólo con la ayuda del polvo ordinario de los huesos de los no muertos, podrá ocultar sus huellas. Si no nos siguió exactamente, pero al menos se movió un poco en la otra dirección, entonces no lo hubiéramos notado. Aparentemente, también tiene habilidades de rastreo. Aunque sabe cómo ocultar su olor, no sabe que sólo funciona contra estúpidos muertos vivientes. Además de eso, probablemente no sepa que tenemos a Gale en el equipo. Linda dijo con escepticismo. Si no tiene información sobre nuestro equipo, como decidió ir tras nosotros, es posible que sea de otro consorcio, la chica de piel oscura preguntó sorprendida. Tal vez es sólo un recién llegado que accidentalmente se subió al territorio de nuestro consorcio. Probablemente ni siquiera sabe dónde está. Entonces, no tenemos ninguna razón para matarlo. Linda dijo con una cara seria. En lugar de matarlo, deberíamos capturarlo y entregarlo al consorcio. Tal acto claramente se nos acreditará cuando consideren nuestra participación en el asesinato de ese niño. Gale dijo con una sonrisa astuta. Linda se puso de pie y dijo con frialdad, envía a verlo, si trata de huir, simplemente lo mataremos. Es un dino lagarto con garras. Meg, Reed, ustedes dos quédense aquí, si el monstruo no sigue, inmediatamente da una señal de humo. Después de dar instrucciones, se giró y, llevándose a Gale ya la chica de piel oscura con ella, corrió en la dirección que señalaba Gale. Calle del desierto. Después de una fuerte lluvia, toda la calle quedó cubierta de lodo y restos de varias plantas. Debian levantó la cabeza y miró hacia el cielo. Nubes oscuras se acumulaban rápidamente en el cielo, lo que indicaba que pronto volvería a llover. Sacando las flechas de su carcaj, se agachó y lentamente comenzó a frotar las puntas de las flechas. Después de terminar la última flecha, comenzó a comer. La temporada de lluvias generalmente no es adecuada para la casa. Dado que la temperatura en esta época del año era bastante baja, muchos monstruos grandes regresaron a sus guaridas y se sentaron allí esperando un clima más cálido, y sólo los más sanguinarios de ellos salieron a la calle en busca de su presa. Los cazadores también estaban helados y su única protección contra el frío severo era la comida seca, que contenía muchas vitaminas, lo que tenía un efecto positivo en su bienestar. Después de comer, Debian cogió el vaso y lo llenó con sangre fresca de zombi. Aunque debido a la larga exposición a la radiación, casi todos los platos de la casa se volvieron inutilizables, todavía se podían usar algunas tazas. Algún tiempo después, frente a él, ya había tres tazas llenas de sangre fresca, sobre las cuales pululaban insectos chupadores de sangre. Sacando la primera flecha, mojó su punta en la sangre, tras lo cual, tras esperar a que se secara, realizó el mismo procedimiento con el resto de las flechas. Pronto, todas sus puntas de flecha se mancharon de sangre y se colocaron de nuevo en su carcaje. «Ellos están viniendo». Después de decir eso, Debian se levantó y volvió a mirar las nubes oscuras. En el mismo momento, hubo un débil sonido de trueno que parecía resonar con los latidos de su corazón. Tres figuras humanas se acercaban rápidamente a su ubicación. Ninguna de estas figuras exudaba ningún olor, por lo que una persona sencilla podría confundirlas fácilmente con piedras ordinarias que yacían a ambos lados de la calle. Debian insertó una flecha en su y lentamente tiró de la cuerda. Toda su atención se centró exactamente en la cabeza de una de las chicas. Esperó pacientemente a que entraran en su rango de ataque. Trescientos metros, Gales susurró rápidamente, nueve horas por delante. Si sintió que nuestro olor había desaparecido por completo, entonces debe tener miedo de nuestro ataque ahora. Por el momento, no se está moviendo, por lo que puede haber preparado una emboscada. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es matarlo rápidamente. Dijo Linda con frialdad. Lo más probable es que sea un explorador o un arquero, así que estoy casi cien por ciento seguro de que nos espera una emboscada más adelante, ya hemos entrado en el rango de ataque del arquero. Si realmente es un arquero, entonces para él, el mejor momento para atacar será cuando estemos casi cerca del edificio, todos al pendiente. En caso de que su especialización sea la exploración, entonces en el mismo lugar, nos estará esperando una trampa. Gale dijo rápidamente. La chica de piel oscura miró fijamente la entrada del edificio, en la entrada, no veo ninguna trampa. Si hay trampas, claramente están dentro del edificio. Su especialidad era la exploración, por lo que estaba entrenada para detectar y colocar trampas. Entonces, cuando habló, su voz exudaba una confianza inquebrantable. Si el enemigo no era un explorador plateado, entonces no podía esconder sus trampas de sus ojos. Pero como el enemigo se dejaba descubrir con tanta facilidad, no podía ser un cazador experimentado. Iré directamente al interior del edificio mientras lo rodeas, desde los lados izquierdo y derecho. Linda rápidamente dio instrucciones. Era muy consciente de que incluso un momento de retraso le daría al otro lado más tiempo para preparar su ataque. Entonces, Linda decidió tomar al enemigo por sorpresa y atacarlo en el momento en que menos lo espera. Escuchamos, respondieron rápidamente los otros dos cazadores. Linda desenvainó su espada y miró detenidamente la entrada del edificio. De repente, se levantó de su asiento y se precipitó adentro a gran velocidad. Sosteniendo la espada frente a su pecho, estaba segura de que sería capaz de defenderse contra cualquier disparo de arco. Colisión directa. Este era su estilo de lucha distintivo. A pesar de que es una niña, su rabia y deseo de matar, podría dar probabilidades a la mayoría de los hombres. Linda sabía que ahora estaba a la vista del arquero que estaba escondido en el edificio, por lo que hizo todo lo posible para entrar lo antes posible. 250 metros, 200 metros, 180. Cuando Linda ya estaba a 120 metros del edificio, todavía no notó ninguna acción de su enemigo. No pudo evitar pensar, tal vez solo se está relajando en el techo, todavía no se ha dado cuenta de que lo estamos atacando. Además de estas dudas, una inquietud adicional surgió en su corazón. Por el momento, había 100 metros entre ella y el edificio, que era la distancia perfecta para atacar, pero aún así no pasó nada. 60 metros. ¿No es un arquero? Ella no entendía nada de lo que estaba pasando aquí y en ese momento, su ansiedad aumentó aún más. Linda finalmente llegó a la entrada del edificio. Después de una pequeña vacilación, ella, sin embargo, como si hubiera tomado una decisión, apoyó las manos en la pared y comenzó a levantarse. La pared del edificio también estaba corroída, por lo que no podía soportar el gran peso de Linda, lo que la obligó a depender de su velocidad para subir. Cuando Linda llegó al tercer piso, sintió que un ligero escalofrío le recorría a la espalda. Un poco sobresaltada, se dio la vuelta. So. Justo cuando se dio la vuelta, una flecha salió volando de su arco. La punta perforó fácilmente la mejilla derecha y, al pasar por la boca, perforó también la izquierda sin ningún problema. Un dolor repentino e insoportable golpeó su cerebro, obligando a Linda a gritar con todas sus fuerzas. Capítulo 115. De hecho, el enemigo estaba detrás de ella. Cuando Linda enfrentó tal dolor, sus instintos tomaron el control de su cuerpo. Mientras luchaba por contener sus gritos posteriores, su mente trabajaba constantemente en formas de salir de esta situación mortal. Su reacción fue instantánea, desenvainando su espada, la puso frente a ella, preparándose así para reflejar las flechas que se acercaban a ella. Al mismo tiempo, Linda soltó su otra mano y su cuerpo comenzó a caer. Debido a la cantidad de bendiciones de Dios que había recibido a lo largo de los años y sus marcas mágicas, la caída desde el tercer piso no debería haberle dolido mucho. En el momento en que su cuerpo golpeó el suelo, inmediatamente se dio la vuelta y miró en la dirección de donde había venido la flecha que la había lastimado. Al otro lado de la calle había un pequeño edificio. De todos modos, debido a los edificios de gran altura, asumieron que el cazador se escondía allí. Nunca pensaron que todo esto era parte de un plan bien planeado. Aunque Linda solo echó un vistazo, notó que el arquero estaba escondido en el techo de este edificio bajo. Enemigo en el techo. Una vez más levantó la cabeza y miró más de cerca al cazador que la atacó. Era un joven bajo que sostenía un arco negro en sus manos. Apuntó de nuevo y disparó. ¿Cómo puede ser él? Cuando Linda vio la cara del atacante, su corazón se hundió con horror. Su sorpresa fue tan fuerte que incluso se olvidó del dolor insoportable que hace apenas un segundo casi decidió su conciencia. Nunca hubiera pensado que el niño del que planeaban deshacerse aparecería de repente frente a ella de esa manera. Es más, incluso en sus fantasías más salvajes, Linda nunca podría haber imaginado que él no solo la emboscaría, sino que prácticamente la mataría. Soho. El sonido del aire abriéndose sacó a Linda de su confusión y levantando rápidamente su espada, aún pudo bloquear el disparo. En este momento, mostró todas las ventajas de su cuerpo entrenado y su excelente manejo de la espada. Aunque reaccionó tarde a este disparo, esta vez fue más que suficiente para reflejar la flecha que volaba hacia ella. La flecha golpeó la espada y cayó pacíficamente al suelo. En ese momento, Debian sacó una tercera flecha, apuntó y disparó otro tiro. Todos sus movimientos eran tan tranquilos como si no sintiera ningún peligro opresivo. La velocidad de sus disparos hizo que el corazón de Linda latiera de miedo. Todavía estaba parada y no era más que un objetivo de entrenamiento para Debian. Al darse cuenta de esto, rápidamente se dio la vuelta y se escondió dentro del edificio. De repente, en el momento en que Linda dio sus primeros pasos dentro del edificio, su pie pisó algo. Ejército de reserva. Linda reaccionó a esto con tanta rapidez, como si fuera la diosa de la velocidad. Sin embargo, en el momento en que su pie dejó el suelo, de la nada, apareció una cuerda y se envolvió con fuerza alrededor de su pierna. Además, era una soga y cuanto más tiraba, más le apretaba la cuerda a la pierna. Al mismo tiempo, una fuerza desconocida actuaba del otro lado de la cuerda. Al momento siguiente, Linda se sintió mareada, después de lo cual cayó al suelo. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que estaba colgando sobre el suelo con la cabeza gacha. Levantando rápidamente su espada, la balanceó y golpeó la cuerda que actualmente la sostenía sobre el suelo. Incluso una situación tan desagradable no la hizo entrar en pánico. Solo cuando cortó la cuerda, Linda pudo liberarse de esta trampa. Tan pronto como su cuerpo tocó el suelo, se apresuró a rodar. Auge. Dándose la vuelta, Linda vio que el lugar donde había aterrizado hace un momento estaba lleno de un gran montículo de piedras. Todo el primer piso se cubrió rápidamente con una nube de polvo, por lo que Linda no pudo ver nada en absoluto. Su ira llegó a su límite. Quien hubiera creído que ella era una cazadora plateada, casi muere a manos de un cazador novato sin experiencia. Si no se hubiera alejado rodando a tiempo, todas estas piedras la habrían lastimado gravemente. Además, todavía tenía una flecha clavada en sus mejillas. Si incluso una piedra golpeara la flecha, entonces el dolor que ella sentiría definitivamente alcanzaría el cielo. Cuando de bien vio que su trampa no había tenido el efecto deseado, frunció el ceño. Pero, después de presenciar la fuerza y la experiencia de combate del cazador plateado, la indignación fue reemplazada por el miedo y la impotencia. Apoyada contra la pared, Linda cerró los ojos. Debido a la adrenalina, su corazón aceleró su ritmo. Miró hacia el techo del edificio donde debían se había estado escondiendo anteriormente, pero aunque no lo vio allí, todavía no se atrevía a salir. Por el momento, Linda ni siquiera pensó en perseguir, ya que estaba bastante herida y asustada por este ataque inesperado. Una sombra de miedo ya se había asentado en su corazón, por lo que decidió no tomar ninguna acción seria contra el cazador que la atacaba por el momento. Ella creía que Gale y la chica de piel oscura ya sabían lo que había sucedido. Solo había un enemigo, mientras que Gale y una chica de piel oscura estaban de su lado. Tarde o temprano, definitivamente lo atraparán. Sin embargo, Linda definitivamente vio cómo debían arrojó su arco detrás de su espalda, se dio la vuelta y salió corriendo. ¿Escapar? ¿Quieres huir? ¿Te diste cuenta de que tus trampas eran inútiles, así que decidiste retirarte? Todo su cuerpo temblaba de ira. Los músculos de la cara también se contrajeron ligeramente, tocando la herida que aún sangraba. Aunque la llenó de ira, Linda aún podía resistir el impulso de perseguir a Debían. La primera razón por la que se contuvo fue porque temía que todo lo que hiciera no fuera más que otra trampa bien planeada. La segunda razón se basó en las graves heridas que Linda recibió por el ataque sorpresa de Debían. Si intentaba sacar la flecha ahora, tendría que dejar su espada, ya que definitivamente requeriría dos manos para hacerlo. También la detuvo el hecho de que en el proceso de sacar la flecha sentiría un dolor insoportable. Basado en todo esto, ella simplemente físicamente no podía continuar con la persecución. Además de todo esto, también sintió que la punta de la flecha estaba manchada con sangre maldita. El familiar sabor amargo que estaba saboreando en ese momento claramente pertenecía a la sangre de los no muertos. Apretando los puños, Linda comenzó a quitarse lentamente la flecha de la mejilla. Los dientes en la punta de la flecha le rasgaron aún más la mejilla. Tan pronto como la flecha se movió un milímetro, las lágrimas brotaron inmediatamente de sus ojos. A pesar de que no fue la lesión más peligrosa en toda su carrera como cazadora, pero en términos del nivel de dolor que experimentó, definitivamente fue la primera. Dejando escapar un profundo suspiro, tiró bruscamente y sacó la flecha por completo, después de lo cual rápidamente sacó un botiquín de primeros auxilios de su mochila. Al vendarse la cara, no sólo detuvo el sangrado, sino que también se protegió de una posible infección. Cuando Gail y la morena vieron a Linda en tal estado, no pudieron ocultar su sorpresa. —¡Cógelo! ¡Rápido! No podemos dejar que ese pequeño bastardo se escape. A través del dolor, Linda gritó con enojo. Gale con una chica de piel oscura reaccionó de inmediato a su orden y corrió hacia el edificio en el que Debían se había estado escondiendo anteriormente. —¡Maldición! Él untó sangre de «rata de hueso» en su armadura para cubrir su olor. Gale dijo mientras entraban al edificio. Las ratas de hueso eran monstruos muy comunes, se podría decir que estaban en todas partes. Gale nunca hubiera pensado que a Debían se le ocurriría una forma tan astuta. Escondiendo tu olor. Desde el principio, estaban en el camino equivocado. Lo más probable es que Debían, desde el principio, haya planeado llevarlos en una dirección completamente diferente. Cuando Gale pensó en tal posibilidad, su corazón, frustrado, estuvo a punto de estallar en pedazos. —¿Por qué él? No había manera de que pudieran rastrear a Debían, murmuró Gale, se escapó. La chica de piel oscura permaneció en silencio todo el tiempo, ya que aprendió de Len de que su oponente podía usar varias trampas, por lo que debía permanecer alerta en todo momento. Maldición. Gale no pudo evitarlo, las maldiciones salieron de su boca por sí solas, lo más probable es que atrapó tres ratas de hueso por adelantado, y en el momento en que estaba a punto de abandonar este lugar, las liberó a todas simultáneamente. Su olor es el mismo que el de esas ratas, y dado que todos se dispersaron en diferentes direcciones, no tenemos más remedio que separarnos. Al escuchar lo que dijo Gale, la chica de piel oscura lo miró sorprendida. —Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas. Capítulo 116. Cómo este niño, tan fácilmente, logró engañarnos, dejó deliberadamente que se detectara su olor. El rostro de Gale estaba increíblemente sombrío mientras hacía todo lo posible por no pensar en lo que había preguntado la chica de piel oscura. Perseguirlo por separado es demasiado peligroso, al ver que Gale no iba a responder a su pregunta, siguió convenciéndolo, este cazador logró lastimar al capitán. Entonces, incluso si lo localizamos, definitivamente no podremos lidiar con él solos. ¿Has pensado en el hecho de que deliberadamente quiere separarnos? Quizás todavía tengamos una manera de determinar cuál de estos olores pertenece a ese cazador. Aunque emite el olor de rata de hueso, la trayectoria del movimiento de este monstruo es muy diferente a la de un ser humano, ciertamente, como no pensé en esto antes. A diferencia de él, las ratas no necesitan abandonar el edificio con tanta prisa. Basado en esto, la rata que sale corriendo del edificio más rápido que el resto es nuestro enemigo. Cerrando los ojos, respiró hondo. En ese momento, comenzó a oler la lluvia, el musgo, el hedor de los muertos vivientes, el leve olor a carne podrida de monstruo. Después de unos segundos, Gale, con la ayuda de todos estos olores, pudo construir un mapa sensorial en su cabeza. Solo le tomó unos segundos, después de lo cual abrió los ojos y alegremente dijo, sígueme. Después de lo cual, se dio la vuelta y corrió en dirección opuesta al edificio. Una chica de piel oscura lo alcanzó y preguntó sorprendida, ya lo encontraste. No estoy seguro. Pronto, estos dos cazadores llegaron a un gran espacio abierto, que estaba casi completamente cubierto de agua. Toda esta agua estaba llena de huesos de monstruos, carne podrida de muertos vivientes, varios tipos de musgo y ramas de árboles. Mirando alrededor del área, Gale levantó la mano en silencio y señaló un pequeño montón de piedras. Si mirabas de cerca, podías ver que había muchos menos escombros alrededor del lugar donde señalaba que en el resto de la plaza. Se esconde allí, los ojos de la chica de piel oscura se iluminaron de inmediato cuando vio este montículo. A primera vista, uno podría entender que estas piedras fueron traídas especialmente aquí por alguien. Lo más probable es que ese cazador planeó de antemano usar este lugar para esconderse de la persecución. Sin embargo, incluso pensando en ello, no tenía prisa por atacar. Lende ya les había contado sobre la trampa en la que cayó antes, por lo que la chica de piel oscura no quería subestimar a su oponente. Inspeccionando cada centímetro del suelo, se acercó con cautela al montículo de piedra. Tal vigilancia podría hacer reír a una persona ignorante, pero la chica de piel oscura no quería caer en alguna trampa, aunque fuera insignificante. Gale la siguió lentamente. En esta situación, no había nada que pudiera hacer para ayudarla, todo lo que tenía que hacer era seguirla sobre sus talones, con la esperanza de que pudiera encontrar las trampas posiblemente colocadas aquí. Hay una cueva más adelante. Puedo oler a humedad. Gale susurró suavemente, luego frunció el ceño. Al escuchar a Gale, la chica de piel oscura lo miró seriamente. Después de lo que le pasó a Lende, ya sabían que su enemigo era un arquero. Si esta información era cierta, entonces la chica de piel oscura estaba segura de que en un combate cuerpo a cuerpo definitivamente no perdería contra él. Los exploradores, aunque eran un poco peores que los caballeros y guerreros, definitivamente no perdieron frente a los arqueros en la capacidad de llevar a cabo un combate cuerpo a cuerpo. Por supuesto, ella sólo consideró el combate abierto y justo. Fue por esta razón que se acercó sigilosamente a la pila de piedras con tanto cuidado. Si debían los viera y comenzara a dispararles desde detrás de su cobertura, definitivamente estarían en desventaja. Paso a paso se acercaron al montículo de piedra. Las nubes se acumulaban sobre sus cabezas, y sería seguro decir que no pasaría mucho tiempo antes de que comenzara a llover nuevamente. La fuente del olor está a cuarenta metros bajo tierra. Gale susurró muy suavemente. Cerca, no hay trampas, frunciendo el ceño, dijo la chica de piel oscura. Había claramente una nota de nerviosismo en su voz. Cuanto más tiempo no podía encontrar las trampas, más pensaba que algo andaba mal aquí. En el momento en que había unos diez metros entre ellos y ese montículo de piedra, se escuchó el sonido de salpicaduras de agua. Sin embargo, este sonido no provino del montículo de piedra como esperaban, sino de sus espaldas. Tensándose, los dos cazadores experimentados se dieron la vuelta al mismo tiempo. Soho. La flecha cortó el aire y golpeó a Gale exactamente en la garganta y lo atravesó al instante. Los ojos de Gale se abrieron como platos y se agarró la herida sangrante con la mano mientras se derrumbaba en el suelo. Cuando, una chica de piel oscura, vio como su amiga caía y se convertía en un cadáver sin vida, sus pupilas se abrieron de sorpresa. Antes, ella y Gale ya habían visto ese estanque en la plaza, pero debido a que estaba lleno de agua, carne podrida, cadáveres de ratas de hueso y huesos, no le prestaron mucha atención. Nunca hubiera pensado que sería de este terrible lugar de donde aparecería su enemigo mortal. ¿Escondidas en la piscina? Al ver a debían saltar al borde de la piscina, el ritmo cardíaco de la chica de piel oscura aumentó instantáneamente. Pero para su sorpresa, él no retrocedió, sino todo lo contrario, puso una flecha en su arco y dio un paso hacia ella para encontrarse con ella. Sabía muy bien que, dado que su oponente era un arquero, tenía más de cien formas efectivas de matarla, dependiendo de la distancia entre ellos. La única posibilidad de supervivencia era el combate cuerpo a cuerpo. En su opinión, el enemigo no podía ser un cazador de plata. Si este no fuera el caso, entonces no se habría vuelto tan sofisticado y los habría emboscado, sino que simplemente los habría matado en el acto. Basado en esto, la chica de piel oscura todavía tenía una posibilidad teórica de matarlo. Soho. La segunda flecha atravesó directamente la frente de Gale y su vida finalmente fue truncada. En ese momento, cuando debían vio que una chica de piel oscura estaba tratando de esquivarlo por un lado y cerrar la distancia entre ellos, frunció el ceño y se dio la vuelta y corrió en la dirección opuesta. Además, incluso retrocediendo, no dejó de dispararle, impidiendo así que ella se acercara a él. Su corazón casi saltó fuera de su pecho. Afortunadamente, durante los últimos dos meses, había desarrollado al límite su técnica básica de tiro con arco, por lo que la precisión y potencia de sus disparos le permitían matar al enemigo al primer golpe. Soho. Después de disparar otra flecha, Debian corrió hacia el edificio más cercano. La chica de piel oscura, al ver que el enemigo se retiraba, también estuvo a punto de descartar todos sus pensamientos y perseguirlo, pero en el momento en que ya prácticamente había empujado el cadáver de Gale, Debian reanudó el tiro con arco. Asustada por este ataque, volvió a levantar el cadáver y se cubrió con él. Al segundo siguiente, una de las flechas atravesó el pecho de Gale. Solo después de un tiempo, pudo mirar desde detrás del cadáver de su compañero de equipo. Incluso viendo que Debian ya se había retirado, aún dudaba en perseguirlo. El ataque anterior a Lende y el asesinato de Gale la hicieron tratar a Debian con mucha cautela. No estaba 100% segura de que no la estuviera esperando otra trampa cerca de la entrada del edificio. Encontrar y desactivar las trampas llevará tiempo, durante el cual estará completamente abierto a los ataques furtivos del arquero. ¿Qué tengo que hacer? Después de un momento de vacilación, se cubrió con el cadáver de Gale y se retiró al borde de la plaza, después de lo cual se agachó y encendió la señal de fuego. Todo lo que podía pensar en ese momento era que lo mejor era avisar a los demás y todos juntos tratar de apoderarse de Debian. Debian respiró aliviado cuando vio que ella no lo estaba siguiendo. Sin embargo, todavía no estaba muy feliz por eso, porque durante su retiro, activó todas las trampas. Aunque sus trampas no podían matar directamente al cazador, aún así, pasó tiempo en esto y ahora resulta que fue en vano. Afortunadamente, no morí. Apoyándose contra la pared, Debian susurró. Más temprano vio salir humo rojo de la plaza y no le costó entender que se trataba de una señal de fuego. Pero dado que previamente había matado a un miembro de su equipo con habilidades de seguimiento, a Debian no le importaba demasiado. Ahora, podría esconderse fácilmente en la oscuridad y realizar ataques furtivos. Ella vio mi cara. Sin embargo, aunque la chica de piel oscura estaba loca de ira, parecía estar más contenida que su comandante. Ahora que esa persona está muerta, ya no hay forma de que puedan encontrarme. Desafortunadamente, la habilidad de Linda está relacionada con la sangre de alguna manera, por lo que la sangre de no muerto que puse en las puntas de las flechas antes no la lastimará de ninguna manera. Repitiendo eventos pasados rápidamente en su mente, Debian. Capítulo 117. Al ver una señal de humo roja en el cielo, Linda se levantó rápidamente y corrió hacia su origen. Tenía un mal presentimiento, ya que el humo rojo sólo se usaba en los casos más extremos. Al acercarse a la plaza, vio a una chica de piel oscura sentada sobre sus rodillas, que miraba fijamente el edificio en ruinas. Junto a ella, en un charco de sangre, yacía el cuerpo sin vida de Gale. Mirando el cadáver del miembro de su equipo, que estaba lleno de ardor con flechas, la rabia comenzó a llenar su corazón nuevamente. La chica de piel oscura sintió un movimiento detrás de ella y se dio la vuelta para ver a Linda. Habiendo conocido a su capitán, la niña respiró aliviada y rápidamente informó, él está en ese edificio en ruinas. No estoy seguro de si escapó o todavía se esconde allí. Gale. Vendaval. Linda se inclinó y comenzó a examinar de cerca el cadáver de Gale, después de lo cual suspiró profundamente y desvió su mirada hacia la chica de piel oscura, ¿no estaban ustedes dos juntos, cómo pudo ese bastardo matarlo? La niña comenzó a contar con todo detalle todo lo que les había sucedido. Cuando la niña terminó su historia, una fuerte intención asesina comenzó a emanar de Linda. Debido a su abrumadora ira, apretó los puños con fuerza y, junto con ellos, los músculos de su rostro también comenzaron a temblar. Linda estaba tan enojada que en ese momento no sintió ningún dolor por la herida en su rostro. Sin embargo, todavía tenía que relajarse, porque a este ritmo, la herida en su mejilla no sanaría por mucho tiempo. Al ver la reacción de Linda, la chica negra no pudo evitar preguntar, ¿Capitán, lo conoce? Este es el bastardo adolescente que, por pura casualidad, pasó de ser un carroñero a un cazador. Linda ciseó entre dientes. Él, la chica de piel oscura exclamó sorprendida. Aunque había oído hablar de Debían antes, nunca lo había visto antes. La niña no podía creer de ninguna manera que este bastardo astuto e insidioso sería el carroñero que, por pura casualidad, se apoderó de los signos mágicos. Como llegó más allá de la gran muralla, además, Gale lo olió detrás de ese montículo de piedra, significa eso que alguien lo está ayudando, una chica de piel oscura, confundida, comenzó a salpicar a Linda con preguntas. ¿No entendiste nada? Fingió usar ratas de hueso para escapar. De hecho, su plan era tenderte una emboscada. Tienes suerte de que tienes al menos algo de sentido común y no pensaste en separarte, de lo contrario, los habría matado a todos hace mucho tiempo. Linda respondió con frialdad. Al escuchar las palabras del capitán, la chica de piel oscura exclamó sorprendida, pero la habilidad de Gale nunca falla. Usó a Gale. Un brillo helado brilló en sus ojos. Lo más probable es que este niño conociera las habilidades de Gale de antemano, por eso desarrolló un plan tan insidioso para deshacerse de él. En primer lugar, infligió cortes en los cuerpos de varias ratas de hueso, la mayoría de las cuales, debido a ellas, no podrían escapar muy lejos. Gale cometió un error cuando centró toda su atención en esa ágil rata. No era más que una trampa. Además, el olor que olía a Gale claramente pertenecía a una rata de hueso. No cubrió su olor con el olor a hueso de rata, lo que hizo fue todo lo contrario, así que te atrajó aquí, y después de esperar una oportunidad, atacó por la espalda. Aunque Linda no estuvo personalmente presente en esa batalla, la chica de piel oscura le explicó todo en detalle, gracias a lo cual pudo realizar un análisis tan preciso. Sin embargo, todavía no podía creer que este pequeño bastardo fuera tan traicionero. Toda esta situación hizo que su corazón se encogiera de horror. Capitán, ¿qué hacemos ahora? ¿Continuaremos persiguiéndolo? La chica de piel oscura preguntó vacilante. Linda miró atentamente el edificio en las páginas y sólo después de un rato dijo, no hay necesidad de esto, pronto volverá con nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es sentarnos y esperar pacientemente. Luego desvió su mirada hacia Gale, debemos quemar su cadáver. Las puntas de sus flechas estaban manchadas con la sangre de los muertos vivientes, por lo que después de media hora se convertiría en un muerto viviente. La niña se mordió el labio inferior y dijo con tristeza, lo sé. Dándose la vuelta, Linda le hizo un gesto a la chica de piel oscura para que la siguiera. Después de caminar varias calles, finalmente se refugiaron en un pequeño edificio. La razón por la que eligieron este pequeño edificio fue que temían que, debido a la gran cantidad de precipitaciones y radiación, los pilares del edificio de varios pisos estuvieran gravemente dañados y pudieran derrumbarse en cualquier momento. Además, temían el ataque furtivo de Debian. Nubes oscuras se espesaron en el cielo. Hubo un repentino sonido de trueno, seguido de un aguacero. Linda con una niña de piel oscura encontró basura, con la ayuda de la cual quemaron el cadáver de su amigo. Después de un tiempo, la lluvia comenzó a caer con nueva fuerza sobre el suelo, enfriando así el aire aún más. La muchacha de piel oscura, temblando un poco por el frío, miraba con ojos tristes los restos ardiendo de su camarada. Después de que otra ráfaga de viento dispersó por completo las cenizas de Gale, la niña se dio la vuelta y miró a Linda con atención. Al ver que simplemente estaba parada en la ventana y mirando tranquilamente la lluvia torrencial, la niña se sorprendió mucho por el estado de calma de su comandante. Capitán. La chica de piel oscura susurró, ¿definitivamente volverá? Puedo garantizarlo. Linda ni siquiera miró hacia atrás. Antes, éramos nosotros quienes lo perseguíamos, por lo que tranquilamente podía usar trampas y varios trucos contra nosotros, pero ahora todo ha cambiado, ya que estamos sentados en la casa y no continuamos persiguiéndolo. Él mismo debe venir a nosotros si quiere matarnos, ¿tengo razón? La chica de piel oscura expresó su suposición. Definitivamente vendrá, dándose la vuelta, Linda miró a la chica de piel oscura, resultó ser mucho más inteligente de lo que pensábamos. Aunque no sé cómo salió del muro, lo que me sorprende es que no se escapó tan pronto como vio a nuestro grupo. En lugar de huir, eligió pelear, lo cual, por cierto, hace bastante bien. El niño parece haber previsto que tan pronto como termine su entrenamiento en el consorcio, intentaremos matarlo. Así que matarnos es su única oportunidad de salvar su vida sin valor. Cuando Linda terminó de hablar, la chica de piel oscura susurró con asombro, pero él es, después de todo, un recluta común. A pesar de que solía ser un carroñero, todavía no entiendo de dónde sacó tanto coraje, incluso aparte de ti, todos los miembros de nuestro equipo lo superan en número, ya que se atrevió a atacarnos. Nos ha demostrado una y otra vez que tiene la fuerza para hacerlo. Aunque es unos años más joven que tú, su corazón es más decidido que el tuyo. Puede que nunca haya cazado monstruos, pero eso no significa que no tenga ningún talento. Sus palabras hicieron que la chica de piel oscura se estremeciera, afortunadamente, no le daremos la oportunidad de mejorar sus habilidades, de lo contrario, la muerte nos habría esperado a todos. Linda sintió, se dio la vuelta y miró por la ventana, afuera de la cual comenzó a llover nuevamente, en este momento, debe pensar seriamente en su futuro. Como su plan no se implementó en su totalidad, la iniciativa pasó a nuestras manos. Entonces, lo más probable es que ahora se apoderó de él el temor de que pudiéramos regresar con vida al consorcio. Y si esto sucede, al final del entrenamiento, no le espera nada más que la muerte. Entonces, si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? Después de pensarlo un poco, la chica de piel oscura bajó la cabeza avergonzada. Ella no sabía la respuesta correcta a la pregunta, su capitán. Capítulo 118. Abandonaron la persecución y abandonaron la plaza, susurró Debían. Con su sentido del olfato mejorado, podía rastrear fácilmente todos sus movimientos. En su opinión, después de que Linda descubriera que fue él quien la atacó, no se detendría ante nada para matarlo. Entonces, ¿por qué ella retrocedió? De repente, se dio cuenta de la posible razón detrás del extraño comportamiento de esta chica. El único cazador en su equipo con la habilidad de rastrear fue asesinado por mí, así que si continúan persiguiéndome a ciegas, fácilmente podrían caer en mis trampas. Tal vez Linda decidió simplemente sentarse y esperar a que yo hiciera mi movimiento. Después de pensarlo un momento, se dio cuenta de que eso era lo que ella tenía en mente. Ella sabe lo desesperada que es mi situación. Por eso no me sigue. Debían frunció el ceño, si logran volver al consorcio, luego de que termine mi capacitación, Linda obviamente tomará medidas. Usando su identidad de cazadora plateada, hará todo lo que esté a su alcance para incluirme en su equipo. Si eso sucede, definitivamente no sobreviviré a mi primera misión fuera de la gran muralla. Lo más probable es que ya hayan puesto trampas y ahora estén sentados y esperando que yo mismo vaya a ellos, ¿qué tengo que hacer? Debían seguía sentado en el suelo, apoyado contra la pared. La única forma de salir de esta situación que encontró fue simplemente sentarse y esperar a que sus enemigos vinieran a él por su cuenta. En ese caso, podría tenderles una emboscada y tomarlos por sorpresa con su ataque sorpresa. Sin embargo, sus enemigos eran cazadores de plata cuyo capitán casi había superado ese nivel también. Además, en un futuro cercano, estos dos se unirán a sus camaradas y entonces esta batalla definitivamente se perderá. Incluso si debían pudiera matar a uno, los tres restantes definitivamente lo agarrarían y lo decapitarían. Sabía muy bien que si quiere salir victorioso de este enfrentamiento, entonces necesita separarlos. Tampoco era necesario olvidar que su límite era de 100 metros, mientras que la precisión aún no alcanzaba el 100%. Durante el disparo, incluso el más mínimo error afectará el resultado. Mi padre. Un relámpago iluminó brillantemente todo el cielo. Debían observó la lluvia torrencial y se calmó gradualmente. El trueno hizo eco en su cabeza. Si pudiera usar la luz, ¿qué lograría? Pero pronto dejó de lado estos pensamientos porque no tenía ninguna herramienta con el que pudiera usar. ¿Usar rayos? Después de un tiempo, una idea brillante apareció en su cabeza. Por supuesto, ¿cómo podría seguir siendo tan idiota? Si no puedo matarlos yo mismo, ¿por qué no debería usar alguna fuerza externa? Enemigo de mi enemigo, mi amigo. Antes de eso, para luchar contra ellos, sólo usé mi fuerza, que tonto soy. Ahora entiendo que entre un soldado común y corriente sin cerebro y yo, no hay diferencia. Estúpido. Dándose palmaditas en la frente, debían respiró hondo. Durante la temporada de lluvias, llovía casi sin parar. Pero aún así, cuando se detuvo, el aire se llenó de frescura e incluso el olor a descomposición, por un tiempo, desapareció del aire. El sol ya se había puesto por debajo del horizonte y era de noche. Las puertas y ventanas de la pequeña habitación estaban en ruinas, por lo que su tamaño disminuyó bastante. Debido al hecho de que el vidrio estaba roto, una niña de piel oscura encontró varias tablas y bloqueó completamente las aberturas de las ventanas con ellas. En este momento, un pequeño fuego ardía en el medio de la habitación y cuatro personas estaban reunidas a su alrededor. Usando señales de fuego, Linda llamó al resto del grupo, que previamente había estado en las ovillas de Radleck. Había varias razones para reunir a todo el equipo. En primer lugar, Linda sabía muy bien que estos dos no podrían hacer frente al lagarto dinosaurio con garras por sí solos, y si se encontraban, estos dos cazadores sin duda se convertirían en un bocadillo común para este monstruo. En segundo lugar, tenía miedo de que Debían los atacara a ellos en lugar de atacarla a ella. Como los dos no sabían nada sobre su oponente, él podría sorprenderlos y matarlos con la misma facilidad. Por lo tanto, Linda decidió ocuparse primero de Debían y sólo luego regresar a su tarea principal. No le preocupaba en absoluto que Debían se escapara. Si hubiera sido cualquier otra persona, se podría haber esperado este giro de los acontecimientos, pero Debían estaba muy lejos del cazador promedio. En el fondo, admiraba el coraje de este niño. Ese pequeño demonio mató a Gale, preguntó Neck sorprendido al ver los restos de cenizas en el suelo. Raid no podía creerlo, así que miró a la chica de piel oscura y preguntó, ¿es esto cierto? Es sólo un niño, sólo tiene 14 años, ¿cómo pudo hacer eso? Linda lo miró y dijo con voz fría, no lo menosprecies, de lo contrario podría ser el próximo muerto. Raid vio un vendaje envuelto alrededor de la cara de Linda. Sabía que esto era una prueba directa de la fuerza de su oponente, por lo que no tuvo más remedio que permanecer en silencio. Vamos a sentarnos y esperar. Nick no pudo contenerse y preguntó acerca de otras acciones. ¿Qué ha pasado? ¿Te falta paciencia? Linda preguntó en el mismo tono frío. No, es sólo que ya hemos perdido demasiado tiempo. Respondió Neck. Si no quieres perder tú, precioso, tiempo, sal y mátalo. Linda respondió con desdén. Sus palabras obviamente redujeron la agilidad de Neck. Tenía habilidades de apoyo, por lo que no era bueno para rastrear enemigos o atacarlos. No tienes que preocuparte por eso. Este niño no tiene un cuerpo sagrado, por lo que cuanto más tiempo está fuera de la gran muralla, más débil se vuelve. No pasará mucho tiempo antes de que los efectos de la radiación sean tan fuertes que incluso los signos mágicos ya no puedan contener los efectos secundarios inminentes. La chica de piel oscura dijo con un tono confiado, ya he puesto bastantes trampas a nuestro alrededor, así que incluso si viene detrás de nosotros, no nos alcanzará tan fácilmente. Cada minuto que lo retrasamos debilita su cuerpo, eventualmente, puede que ni siquiera tengamos que intervenir y una de las trampas acabará con él. Nick y Reed dejaron escapar un profundo suspiro al mismo tiempo. Todavía no podían creer que un cazador novato ordinario pudiera obligar a un grupo de cazadores, que incluía a un cazador plateado, a retirarse y esconderse en un edificio en ruinas. Al ver las expresiones en sus rostros, Linda se tensó un poco, pero siguió sin decir nada. Pero incluso a pesar de tan ostentosa calma, en su cabeza ya había repetido innumerables veces la escena de cómo le chupó toda la sangre a Debían. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron dos días. Estos días pasaron tan tranquilos que Nick empezó a pensar que Debían ya había salido de esta zona y volvió tranquilo a la base. Pero a pesar de su confianza, Linda hizo retroceder a Nick y dijo que estaba segura de que Debían estaba escondido en algún lugar cercano y esperando una oportunidad para contraatacar. Después de todo, todos eran cazadores y, para un cazador, una de las cualidades más importantes es la paciencia. Quien sea descubierto primero pasará de cazador a presa y no tendrá más remedio que esconderse. Así que todo lo que podían hacer era sentarse y esperar pacientemente. Linda comió algo y tocó el lugar donde había caído la flecha de Debían. Solo habían pasado tres días y la herida en su rostro ya se había curado por completo, ni siquiera quedaba una cicatriz. En esta curación mágica, sus habilidades jugaron un papel importante. Las marcas mágicas en su cuerpo le dieron la habilidad de controlar el flujo de su sangre. Debido a esta propiedad, Linda podría acelerar la curación de cualquier herida en su cuerpo. Para un cazador que pasa mucho tiempo fuera del muro, esta fue una de las mejores habilidades. Al menos un tercio de todos los cazadores que murieron lo hicieron debido a la pérdida masiva de sangre y la incapacidad de curar rápidamente sus heridas. Además, debido a una regeneración tan rápida, Linda era más valiente y siempre era la primera en atacar a los monstruos. Incluso si estuviera herida, mientras Linda no muriera instantáneamente, podría recuperarse fácilmente con el tiempo. Tres días. Linda entrecerró los ojos. A juzgar solo por la resistencia, de bien estaba más que calificado para ser un cazador. Han pasado tres días y todavía no ha venido. No muy lejos de Linda, apoyada contra la pared, estaba sentada una chica de piel oscura. ¡Ojo! 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 En el siguiente segundo, el suelo comenzó a temblar violentamente. Capítulo 119 ¿Qué? ¿Lo que está sucediendo? Los cuatro cazadores se miraron sorprendidos. Linda, como si adivinara algo, se agarró al suelo y, pegando la oreja, escuchó. Después de unos segundos, se levantó de un salto y dijo con el rostro pálido, mal. Es una ola de monstruos. ¿Qué? Casi al unísono, los otros tres cazadores exclamaron con rostros pálidos. El peor desastre fuera de la gran muralla es cuando los monstruos atacaron las ciudades abandonadas en grandes cantidades. Debido a su gran número, se convirtieron en una ola mortal de monstruos que demolieron todo a su paso. Incluso la oleada más pequeña de monstruos puede eliminar fácilmente de tres a cinco equipos de cazadores experimentados. Corramos. Dándose la vuelta, Linda rápidamente salió corriendo del edificio. Necesitamos evitar cualquier encuentro con monstruos. Incluso pequeños grupos de monstruos pueden tomar nuestra ya limitada cantidad de tiempo. Todo el grupo de cazadores salió de su refugio. Debido a su gran experiencia, incluso gracias a un pequeño ruido, pudieron entender de qué lado se acercaba la terrible ola de monstruos. Mirando hacia atrás a los miembros de su equipo, Linda corrió en la dirección opuesta. Retumbar. Con cada segundo, el ruido se hacía más fuerte, lo que indicaba el acercamiento de los monstruos. Retumbar. Debido a estos choques, el edificio ya agrietado se derrumbó por completo, llenando el aire circundante con polvo y pedazos de escombros de construcción. Incluso después del derrumbe del edificio, Linda no se dio la vuelta y siguió corriendo. Silbido. Una flecha salió disparada de un edificio cercano. Estaban asustados por la ola de monstruos que se aproximaba, por lo que no esperaban un ataque sorpresa en absoluto. Además, nunca habrían pensado que un arquero los atacaría a tan corta distancia. Aunque Linda pudo reaccionar a este ataque furtivo, su velocidad definitivamente no fue suficiente para repeler este ataque. Además, la flecha no se dirigió hacia ella, sino hacia la chica de piel oscura que la seguía. La chica de piel oscura levantó su daga y trató de bloquear la flecha, pero tan pronto como su brazo estuvo medio levantado, la flecha ya había atravesado su hombro izquierdo. Como no esperaba este ataque, en el momento en que la flecha atravesó su cuerpo, la niña cayó al suelo, como si no fuera una flecha, sino una especie de mazo. Nick y Reed sacaron sus armas y se pararon frente a ella, con la esperanza de protegerse contra ataques posteriores. Mientras protegían a su miembro del equipo, mantuvieron sus ojos en el edificio de donde provenía la flecha. Aunque la chica de piel oscura tenía un dolor insoportable, solo apretó los dientes y no emitió un solo sonido. ¿Estás bien? Linda preguntó preocupada. La chica de piel oscura, agarrando la herida en su hombro con amargura en su rostro, asintió con la cabeza, está bien. Si todo está bien, adelante, la ola de monstruos todavía se nos acerca, corramos. Linda respiró aliviada cuando vio que la herida en el hombro de la chica de piel oscura no era fatal. Nick se inclinó y comenzó a ayudar a la niña a levantarse, pero en el mismo segundo, otra flecha atravesó el aire. Sin embargo, esta vez estaba listo para este ataque, por lo que rápidamente levantó su daga y pudo desviarlo. Se está escondiendo ahí fuera. Reed señaló una de las ventanas del edificio, desde donde se disparó la segunda flecha. Mirando el pequeño edificio, Linda agarró la empuñadura de su espada con furia. Sin embargo, el estruendo cada vez mayor de los monstruos que se acercaban le hizo imposible actuar de forma imprudente. Incluso si entrara en este edificio ahora y decapitara a Debian, la ola de monstruos definitivamente la alcanzaría y la mataría. Ese bastardo realmente lo descubrió. Por eso actúa con tanta desfachatez, pensó Linda, después de evaluar todas las opciones posibles para futuros desarrollos. Todo el cuerpo de Linda temblaba con la rabia que la abrumaba, pero aún así logró controlarse y reprimir su ira. Durante su largo servicio como cazadora, ha visto muchas veces incluso a las personas más destacadas perder la vida debido a su incapacidad para hacer frente a su ira. No le prestes atención, debemos salir de aquí rápidamente. Nick y Reed eran muy conscientes de lo crítica que era su situación. Además, tenían mucho miedo de las ingeniosas trampas que Debian había usado antes. Todos estos temores les impidieron correr imprudentemente tras Debian. Debian observó a su grupo a través de la ventana de un pequeño edificio. Como esperaba, no corrieron tras él, sino que continuaron retirándose. Al ver sus siluetas distantes, su boca se torció en una sonrisa malvada. Olió la sangre de una chica de piel oscura que pasó por todas sus trampas. Cuatro cazadores, saltando sobre las ruinas y los escombros de los edificios, corrieron rápidamente por la calle. Linda, saltando sobre otra roca, se dio la vuelta bruscamente y en el mismo momento sus pupilas se estrecharon. Directamente detrás de ella, un monstruo de cuatro metros corría a gran velocidad. Era un monstruo con cabeza de león y cuerpo humano, pero en lugar de un par de brazos, tenía cuatro. ¿Tonterías? Es una manada de comedores de cerebros. Linda dijo con miedo en su voz. La chica de piel oscura y otros dos cazadores, al escuchar a su capitán, también se dieron la vuelta y notaron que los monstruos los perseguían. Estos ya eran individuos completamente formados, por lo que un cazador común definitivamente no podría lidiar con ellos. Además, era casi imposible escapar de los devoradores de cerebros, ya que su velocidad superaba con creces la que podía demostrar un cazador de rango plata. Nos encontraron, ahora definitivamente no podemos irnos, temblando de miedo dijo Neck. Linda se mordió el labio y dijo, Ron, nos persiguen por el olor de tu sangre, ese bastardo te lastimó para que esos monstruos pudieran rastrearnos por el olor. En el momento en que Rona vio a los devoradores de cerebros persiguiéndolos, también lo pensó, pero hasta ese momento, todavía tenía la esperanza en su corazón de que Linda no se rendiría con ella y salvaría a todo el equipo. Rona miró a su capitán, entiendo. Gracias. Linda tenía una expresión compleja en su rostro mientras continuaba, cuidaré de tu familia. Gracias, Rona miró agradecida a Linda cuando se detuvo abruptamente y se giró para mirar a los monstruos que se acercaban rápidamente. Su rostro estaba lleno de arrepentimiento mientras miraba a los monstruos que se acercaban a ella. Todavía había muchas cosas en su vida que no había tenido tiempo de hacer, cosas que aún no había tenido tiempo de disfrutar. Pero ahora nunca tendrá la oportunidad de hacer todo esto, porque en unos segundos estará muerta. Levantando su daga, Rona se abalanzó sobre los terribles monstruos. Soho. El primer monstruo que la alcanzó levantó seis de sus brazos y golpeó. Rona no pudo oponerse a él y después de solo un segundo se convirtió en su cena. Nick, Rade y Linda ni siquiera se detuvieron a toda prisa para abandonar el lugar de la muerte de un miembro de su equipo. Sin embargo, incluso a pesar de su gran velocidad, el álamo podría deshacerse fácilmente de los devoradores de cerebros que los perseguían. Nick miró a su alrededor y se sorprendió al ver una manada de monstruos que todavía los perseguían. Incluso después de la muerte de Rona, no detuvieron la persecución. No nos desharemos de ellos. No pares. Pronto deben perder nuestro rastro. Linda dijo sin siquiera mirar atrás. Ella entendía muy bien la situación, por lo que no era necesario que ella misma observara a los monstruos persiguiéndolos. Dando la vuelta rápidamente en la esquina del edificio, sacó el polvo de los huesos de los muertos vivientes y comenzó a aplicarlo en su armadura sin parar. Totalmente untada con polvo, ella y los miembros restantes de su equipo, a través de un pequeño agujero, desaparecieron en un edificio en ruinas. Nick fue el último en entrar al edificio, pero en el momento crucial, tropezó y la bolsa de polvo de muertos vivientes cayó al suelo. Aunque logró cubrir parcialmente la armadura con este polvo, aún no fue suficiente para ocultar por completo su olor. Además, los devoracerebros ya estaban prácticamente detrás de él. Capitán, ayúdame, Nick gritó horrorizado, pero en ese mismo momento, las poderosas patas del monstruo se envolvieron alrededor de su cintura y en el segundo siguiente, había dos nicks en el mundo. Capítulo 120 Debido al extraño comportamiento de los devoracerebros, se pudo concluir que sólo con matar a una chica de piel oscura y a Nick no quedaron satisfechos, y por lo tanto descargaron toda su ira en los monstruos que los rodeaban. Linda, junto con Reed, observaron en secreto una manada de monstruos a través de una pequeña abertura en el edificio donde se escondían. Hicieron todo lo posible por calmar su respiración para ralentizar los latidos de su corazón, temiendo que los monstruos sedientos de sangre pudieran descubrir su escondite. Está bien, está bien, manteniendo su mano en la empuñadura de la daga, Reed siguió tranquilizándose a sí mismo, no podrán encontrarnos, este tipo de monstruo no caza muertos vivientes, o Dios de la luz, Padre, por favor bendice a tus fieles seguidores. Rugido Rugido Como los monstruos ya habían perdido por completo todo rastro de su objetivo, caminaban por la calle y rugían furiosamente. Las colas de serpiente de los devoradores de cerebros esparcieron las piedras que yacían en el suelo. Todo este tiempo, los puentes rugieron y vagaron por la calle, buscando cualquier rastro del grupo de cazadores. Lende respiró aliviada cuando vio que los monstruos no estaban entrando en su edificio. Pero a pesar de que estaba tan aliviada, todavía no se permitía relajarse, porque los monstruos todavía vagaban por la calle buscando a su equipo. En lo más profundo de su alma, oró para que esta manada saliera rápidamente de su escondite. En este tenso momento, cuando casi mueren del miedo que pesaba sobre ellos, se escuchó un penetrante silbido, era una pequeña flecha que atravesó la ventana y entró en el pequeño edificio. Linda y Reed casi mueren de miedo, porque completamente distraídos por los monstruos, se olvidaron casi por completo de su enemigo más peligroso. ¿Tonterías? Al escuchar la flecha perforar el aire, Linda apretó sus pequeños puños con enojo. Sin embargo, a pesar de su ira, aún conservaba una pizca de sentido común y rápidamente ideó un plan de acción. Si debían, con la ayuda de esta flecha, quería atraer monstruos al edificio, entonces ella, habiendo levantado una piedra, ya estaba lista para atraerlos en una dirección completamente diferente. Todo este tiempo, Linda mantuvo una estrecha vigilancia sobre el lugar de donde procedía la flecha. Soho. No tardó más de un segundo en levantarse y volver a sentarse, pero le bastó para tirar una piedra. Auge. Mierda, XDD. La piedra que acababa de arrojar golpeó el vidrio del edificio al otro lado de la calle. El sonido agudo de cristales rotos reverberó alrededor. Los monstruos se dieron la vuelta y dudaron por un segundo, corriendo rápidamente hacia la fuente del sonido. Sin embargo, a pesar de que los monstruos se estaban moviendo, Linda los miró con asombro mientras no se dirigían a la ventana rota, sino al edificio donde se escondían ella y el último superviviente de su equipo. Este. Con los monstruos acercándose rápidamente, no tuvo mucho tiempo para pensar en las razones por las que eligieron este edificio en particular y no esa ventana rota. Linda y un miembro de su equipo familiar saltaron rápidamente por la ventana que conducía al lado opuesto de la calle. Inmediatamente después de eso, el edificio en ruinas terminó colapsado. Reed vaciló un poco y saltó, justo cuando el edificio ya comenzaba a derrumbarse. Como resultado, una de las piedras voladoras lo golpeó justo en la nariz. Aterrizando en el suelo, se pasó la mano por la cara, con lo cual se puso roja de sangre. Tan pronto como la sangre comenzó a fluir de su nariz, los monstruos se congelaron por un momento y, habiendo recobrado el sentido, inmediatamente corrieron hacia arriba. No. Reed gritó de miedo. Levantando su daga, trató de repeler el ataque de los monstruos que se acercaban, pero en el siguiente segundo, uno de los monstruos ya estaba mordiendo su cuello, mientras que el otro le atravesó el pecho y hundió sus dientes en sus entrañas. La sangre brotó de un cuerpo que había estado lleno de vida hace solo un segundo. El resto de los monstruos, al ver que Reed ya estaba ocupado, rugieron furiosamente y corrieron tras Lende que se retiraba rápidamente. Linda se puso pálida, ya que sabía perfectamente que si quince cazadores plateados se enfrentaran a estos monstruos, ni siquiera ellos podrían oponerse a ellos y, como resultado, ninguno de los cazadores sobreviviría. Durante su fuga, Lende tiró todas sus pertenencias. Incluso tiró la enorme mochila que contenía los materiales preciosos que habían recolectado de su cacería anterior. Rugido. Rugido. Mientras perseguían a Linda, los monstruos rugieron furiosamente. Después de haber recorrido cierta distancia, un hombre salió de un pequeño edificio. Era Debian. Mirando el edificio en ruinas, vio una gran mancha de sangre. Esa mancha era todo lo que quedaba de Reed. Debian sintió un gran ataque de náuseas ya que era la primera vez que veía monstruos comerse a un humano. Mirando a su alrededor, finalmente notó la flecha que había disparado previamente con su arco. La bolsa de sangre que colgaba de la punta de la flecha explotó al impactar contra la pared. Además, no muy lejos del edificio estaba la mochila de Linda, de la que emanaban los olores de muchos monstruos. Usando su sentido del olfato agudizado, Debian supuso que debía contener todos los elementos más valiosos que el equipo de su oponente había obtenido durante su cacería. Debian levantó su mochila y encontró varias raciones adentro. Comenzó a devorar la comida con avidez. Los últimos tres días que pasó buscando y recolectando monstruos, no había comido nada en absoluto. Mientras Debian comía, olió a Linda débilmente. Nunca pensó que los monstruos podrían lastimarla tan rápido. Parece haber encontrado compañeros adecuados para la tarea. Es hora de matar, susurró Debian. En el momento en que Debian se puso de pie, pudo sentir el olor de Linda desmontándose de muchos otros olores, y eran tan fuertes que casi ahogaron el olor de su sangre. En su cabeza, casi de inmediato, surgió el nombre del lugar a donde ella iba. Alcantarillado. Al ver que los monstruos, debido a sus enormes cuerpos, estaban parados en la entrada de las alcantarillas y no continuaron con su persecución, Debian frunció el ceño. No esperaba que incluso esta ola de monstruos que trajo a la ciudad antes no fuera suficiente para matar a Linda. Por mucho que deseara su muerte, en ese momento, realmente admiró la habilidad del cazador de plata. Debian no tenía prisa por precipitarse en las alcantarillas tras Linda, porque a juzgar por su olor, casi inmediatamente después de entrar en las alcantarillas, no se movió ni un ápice. Parece que Linda ya se dio cuenta de que los monstruos no la perseguirán, así que decidió aprovechar esta oportunidad para recuperarse. Linda está alerta en este momento, así que es poco probable que pueda atraparla. Todos los trucos que usé antes ya no tendrán ningún efecto. Nunca cometerá el mismo error dos veces. Al darse cuenta de que la disposición de las piezas en el tablero había cambiado nuevamente, Debian negó con la cabeza. Él sabe dónde está, pero no puede llegar a ella. Esto es el fin, se preguntó Debian. Si mis habilidades de disparo fueran mejores, podría emboscarla, pero en este momento, mi rango de ataque es de sólo 100 metros. Entonces, si ella puede esquivar mi disparo, luego de sólo unos segundos, perderé la cabeza. Debian apretó los puños con furia. Incluso si trato de mejorar mis habilidades de disparo, definitivamente no es algo que pueda hacer en unos minutos. Ah, si tan sólo tuviera un arma de fuego. Sin embargo, ya habían pasado 300 años, por lo que el arma difícilmente podría haberse conservado. Detener. Debian exclamó de repente, aunque no puedo usar ametralladoras, todavía quedan balas. Si desarmo las balas y saco la pólvora, puedo hacer una bomba. Sólo pensar en eso hizo que su corazón latiera más rápido. La comisaría disponía de una sala especial en la que se almacenaban armas y municiones. Dado que esta es una habitación aislada, debe haber quedado al menos algo útil allí. Después de mirar a su alrededor, Debian se dio la vuelta y corrió calle abajo, buscando la estación de policía. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.